Muy buenas noches señoras y señores, sean bienvenidos a esta tertulia de Debate, programa de su televisión más cercana en el que analizamos los temas también más próximos e inmediatos y que abordamos con la inestimable y siempre agradecida colaboración de unos analistas que ya les presento Empiezo por la única señora de la mesa, Guadalupe Martín, muy buenas noches Muy buenas noches, encantada Partido Socialista Obrero Español, se ven tu sonrisa Gracias Lleváis la sonrisa permanente, la sonrisa que antes se llamaba profil Pero yo la llevo siempre Siempre, siempre, sí que es verdad Pero ahora tengo motivos muy grandes ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? De sonrisas y lágrimas Pues también Dentro de la política de Castiela Bancha Pues también Querido amigo Iñaki Radkin, muy buenas noches Buenas noches, encantada Iñaki hoy, aquí le tienen a mi izquierda, está en calidad de periodista De periodista No está en calidad como ha venido en otras ocasiones Representando al partido Podemos Podemos, que ya no tiene tampoco representación en Castiela Bancha Iñaki quiere estar aquí como periodista Eso querrá decir que vas a ir la lengua a pasear Vamos a tener... Yo estoy encantado de estar en libertad Ya no condicional, sino absoluta Y en ese sentido, pues encantado de volver a mi profesión Pues te van a preguntar... Y de volver a mi casa, que al fin y al cabo esto es mi casa Y ese es tu sitio Y te decía, te van a preguntar cosas sobre Podemos Bueno, tú sabes que responder es también libre Preguntar por supuesto, pero responder también Bueno, la pregunta la tendría que hacer incluso a lo mejor Paco Lobatón Quién sabe dónde está este partido Este partido de la izquierda Que todos los partidos son necesarios Como ciudadanos La persona que tengo a mi derecha Va a ser la estrella hoy de este programa Alejandro Ruiz, buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal terminamos la fiesta del Digital Castiela Bancha? Pronto Pronto, seguro Pronto, seguro Porque sí, sí No sé a qué hora Pero bueno, cuando ya se fue todo el mundo Tengo que decir que se iban a otro sitio de copas La verdad había un ambientazo tremendo Casi mil personas allí Mucha gente Increíble Toda la sociedad toledana y castellano-manchega En el Palacio de Lorenzana Y fue... Lorenzana Estuvo muy bien Y nosotros Entonces estuvimos en todo el acto oficial Y luego ya en la segunda parte Nosotros nos retiramos todos Pues sobre todo además hoy teníamos que madrugar Teníamos la agenda bastante complicada En las cortes Presentar documentación Te había hablado con mucha gente de la política Sí, claro Es lo que toca Es lo que tiene Que estaban sueltos por allí Luego les voy a decir Porque es la estrella también del programa Todos lo son los seis No, hombre, no Por Dios Pero es que el martes Le presentábamos como el urdidor Gestor De los acuerdos entre el Partido Socialista Y Ciudadanos Terminó el programa Señores Y el jueves tarde-noche Merendaron Y nada Las cinco capitales de Castilla-La Mancha Para el Partido Socialista Con la ayuda De esta gente de Ciudadanos Pero vamos a analizarlo Guillermo Muñoz Flores Es veterano dentro de la política Podemos decir Porque es profesor de Ciencias Políticas Muy buenas noches Buenas noches, bienvenido Y queríamos tener pues su opinión Su análisis Su reflexión Sobre los temas que pasan Aquí en Castilla-La Mancha En la provincia de Toledo E incluso también a nivel nacional Así que bienvenido ¿Estás preparado? Pues sí, sí En primer lugar quería agradecerte La invitación Y a Teletoledo Que me dé esta oportunidad De estar aquí esta noche Vengo a opinar sobre La política empírica Porque hay que diferenciarla De la política normativa Y de los cuatro temas Uno muy casteno-manchego Otro muy de oposición Porque vamos a hablar de PP De Vox Del papel que van a jugar Estos partidos que no han ganado No quiero decir perdedores Con todo el respeto Voy a decir Los que no han ganado ¿Hay mucho que opinar? Yo creo que sí ¿Sí? Sobre los pactos que ha habido Creo que se puede opinar Vamos, yo tengo mi opinión Muy bien Después la daré Y Daniel Arias Buenas noches Buenas noches Un placer estar aquí El número uno de Vox En Castilla-La Mancha Que repite Va a entrar también En juego y tu partido Porque se queda En ese punto De la oposición No sé si a la derecha De la izquierda A la derecha Del Partido Socialista Y yo creo que hoy Habrá que hablar De una hegemonía ¿No? Socialista cuatro años más ¿No? Sí, hay que hablar De Castilla-La Mancha Hay que hablar de ayuntamientos Hay que hablar de que El socialismo está en Castilla-La Mancha Y que nosotros pues Tenemos cuatro años Para explicarle a la gente Que es lo peor que puede pasar En Castilla-La Mancha Fíjate Javier Semprún Contundante Vaya panorama que tenemos Tan positivo Para el Partido Socialista Pero esa es la pregunta De esta noche ¿Qué va a pasar con Podemos? ¿Qué va a pasar con el Partido Popular? ¿Qué va a pasar con Vox? Porque se quedan En una oposición Por ejemplo Ya vamos a hablar De las cortes Que mañana se van a constituir Se quedan dos partidos PP y Ciudadanos Aunque se queda solo uno Porque Ciudadanos Podemos decir Que no va a gobernar Pero va a ayudar Yo por ejemplo Sobre Podemos Ya dije el otro día Que su ADN asambleario Y un poco difícil de controlar Incluso por ellos mismos Hace que sea una incógnita Que pueda resurgir Con gentes nuevas Con asambleas nuevas Con gente que pueda Mantener la ilusión O terminar borrado del mapa Si no logra nadie Levantar el estandarte ¿No? Iñaki Bueno yo tengo No lo haremos de ello Pero así ha Sí hombre Yo he conocido el tema Bien como lo sabéis todos Bien por dentro Y hombre La situación que se ha creado Como plantea Javier es una incógnita Yo me consta Que hay muchas Muy buenas personas Grandes personas Dentro de Podemos Que van a seguir Luchando Para intentar Recuperar Lo que se ha dinamitado ¿No? Porque es que se ha dinamitado Ese es el problema Bueno yo he tenido Estos últimos cinco meses Pues una Contienda interna Porque claro Estás dentro de una Estructura Y no puedes tampoco Ser desleal ¿No? No tanto con la estructura Como con el propio partido Que te sustenta Pero bueno Ahora ya han pasado Las elecciones Ya se puede hablar Con más Con más libertad Y aquí han pasado Cosas muy graves Que han dejado Agarrados a la brocha Muchísimas personas Que no se lo merecían Pues mira Fíjate Tengo un tuit Guardado aquí Que luego les voy a decir De quien es A quien corresponde Quien lo escribió Era un tuit Que se producía Horas después De que Entromba Toda la dirección De Podemos En Castilla y La Mancha Hundir el barco Hundir el barco Repito Y llevarse Los salvavidas Así no se puede Luego les diré Quien escribió Quien hizo público Ese tuit Que trajo Pues un reguero De De pólvora Por así decirlo ¿No? Y no está Muy lejos de mí Quien escribió Ese tuit Bueno A ver Hablando de algo Muy cercano Y próximo Qué mejor que comenzar Hoy en esta víspera De la fiesta grande De Toledo Donde nos encontramos Que adentrándonos En este maravilloso O en ese maravilloso Mundo De los patios Toledanos En el Corpus Vamos a ver Unas imágenes Que nos van a Ayudar a entender Por qué los patios Que se están abriendo A todo el mundo De par en par Son una joya Estos días Y estas noches Toledanas Ya que a través De ellos A través de las rutas Guiadas Los visitantes De Toledo Pueden descubrir Por esa deferencia Que tienen los propietarios Los dueños De esas extraordinarias Viviendas Y moradas Del casco viejo E histórico De Toledo Estos magníficos Como decimos Patios Y que gracias A la asociación De amigos De los patios Que preside Nuestro entrañable Amigo y colega Andrés León Es una realidad Estos días En la capital De Castilla y La Mancha 33 patios Que se pueden Admirar En todo su esplendor Y donde Antaño estaba La vida De Toledo Y de los Nobles señores Que los habitaban Aunque ahora Algunos de esos patios Son también públicos Los singulares Patios de Toledo El singular Y artístico Y monumental Y extraordinario Corpus Christi Que ayer Dijo el presidente Castilla y La Mancha Emiliano García Paje Que mientras él Siga siendo presidente Se va a seguir Celebrando Como fiesta regional ¿No es así Guillermo? Lo dijo así ¿no? No lo he escuchado Pero estoy totalmente De acuerdo con García Paje Creo que si quitas El Corpus de Toledo Toledo dejará de ser Lo que es Toledo Y los patios Me parece Que merece verlos Yo estuve un año Visitando No todos Pero algunos Y me parecen Una verdadera preciosidad No olvidemos Que nos ven también En Camuñas Que hay un extraordinario Alejandro Corpus Y el de la Gartera Que ese es súper tradicional Con las nobles tierras De la Gartera Que se visten Con bordados Hay alguno por Cuenca Algún Corpus También así A destacar Sí Pero más en Guadalajara Guadalajara Sí La procesión del Corpus De Guadalajara No es evidentemente La de Toledo Es diferente Pero sí que contamos Con la procesión De los apóstoles Con la Con la cofradía De los apóstoles Entonces Van representantes De los apóstoles Con todos los niños Que han hecho la comunión Durante Durante ese año Y la verdad Que es muy bonito Y yo Cuando hice la comunión En su día Pues ahí yo creo Que todos los niños De Guadalajara Tenemos una foto Al lado del apóstol Que nos tocaba Y son tradiciones Que hay que Que hay que mantener Y que bueno Mientras estén En el arraigo cultural Bueno pues hay que Mantenerlas Y hay botargas También por la sierra Bueno sí Sí Luego la botarga Es otra Es otra tradición Antiquísima Milenaria Que en Guadalajara Se mantiene Sobre todo en la zona De las serranías Y que ya De la época De la cipres Cedeita Y es cierto Que es increíble Verlo Los colores Cómo danzan Y sobre todo Porque son Tradiciones Milenarias Incluso Algunas botargas Pues son precristianas Etcétera O sea Todavía vienen De ritos Celtas Muy interesantes Pues empezamos Por la actualidad Regional Si les parece Y por la constitución De los ayuntamientos De toda España Pero lo que nos interesa Lo relevante Es como antes decía Lo más próximo Y lo que se produjo Después de nuestro programa De la pasada semana Fue que el jueves Casi la víspera De la constitución De los ayuntamientos De la región La bomba La noticia La protagonizaba El partido de este señor Que acaba de hablar De botargas Y Alejandro Ruiz Ciudadanos Que con el apoyo Al partido socialista De Castilla-La Mancha Ha teñido el mapa De la región Totalmente O casi totalmente De rojo El pasado sábado 15 de junio Ya que las capitales De la región Es decir Que la política De bloqueo Que estamos viendo Y que hemos visto En muchos municipios Y provincias De este país Solo se ha roto aquí En esta región En Castilla-La Mancha Hay mucho que analizar Y les voy a dejar Ya nuestros tertulianos Pero sí me gustaría destacar Entre otras cosas Que vamos a vivir En la región Algo no insólito Pero sí circunstancial Que será La alternancia En dos capitales Como Albacete Y Ciudad Real En las que el PSOE Y Ciudadanos Se turnarán Las alcaldías Durante dos años Cada uno A ver cómo sale Ese experimento Y en Guadalajara Gobernarán En coalición Con alcalde socialista Y teniente alcalde De Ciudadanos A ver cómo También sale ese experimento Y todo esto ¿Quién lo ha urdido? ¿Quién ha sido el muñidor? ¿El intermediario? ¿El responsable? De esta gestión Pues se lo debemos A uno de nuestros Tertulianos estrella Alejandro Ruiz Secretario de Urbanización Del Partido Naranja En Castilla-La Mancha Al que le quiero preguntar Directamente ¿Por qué sí con el PSOE Y no con el PP? Bueno Yo pues primero Lo que te aclaro Es que Quiero que hable la gente No te enrolles mucho Primero No La pregunta Algo Algo Me tengo que enrollar Luego ya Primero Que no ha sido Yo solo el urdidor Es decir También ha estado Carmen Pica Ha estado mi compañera Carmen Y Carlos Cuadrado Otro compañero ¿Y Rivera te mandaba WhatsApp? Entre los tres No, Rivera no Me mandaba WhatsApp Entonces hemos sido los tres Y al final Ha sido muy fácil Es decir Nosotros tenemos una reunión Con el Partido Popular Primero Damos esa opción Como fue una opción nacional De primero Con el Partido Popular Nos sentamos Con el Partido Popular Y lo que obtenemos es Bueno Que se sienten insultados Con lo que nosotros les proponemos Que es una desvergüenza Realmente nos hizo sentirnos mal Mi compañero Carlos Le decía Oye Pero perdóname Que nos queríamos insultar Pero nuestra propuesta Programática Etcétera Es esta En la figura En la figura de Antonio Serrano Su secretario de organización Se sintió Y se fue Después nos reunimos Con el Partido Socialista No nos dicen Esto es una vergüenza Y nos dicen Esto tenemos que estudiarlo Mientras el Partido Socialista Lo estudia Y da soluciones El Partido Popular Guarda silencio Hasta que hay unas declaraciones No sé si el miércoles Por la noche De Óscar Hernando Donde dice que está muy cercano El acuerdo con el partido Con el Partido de Ciudadanos Y el Partido Socialista Y entonces es cuando empieza Un bombardeo mediático Político Y demás O daban una hora Para reunir el Partido Popular El Partido Popular Mintiendo Porque además Yo una de las cosas Eso lo has dicho muchas veces Que han mentido No, no, claro Pero yo cuando digo Que alguien miente Digo que miente Y que me lo demuestre ¿En qué mentían? Bueno, primero dijeron Que no habíamos hablado con ellos Mentira Eran los primeros Con los que hablamos Segundo Que no les habíamos dado opciones Tuvieron 15 días Igual que el Partido Socialista De opciones Ellos guardaron silencio Entonces luego A última hora Incluso a última hora Alcaldes locales Llamando A candidatos nuestros A decirles Que rompieran ese acuerdo Que les ofrecían Bueno, la alcaldía Comisiones Liberados Etcétera Y nosotros Nos hemos mantenido Nuestras 13 Y además Debo decir Que me parece Yo lo he calificado De perros rabiosos Y alguien puede decir Bueno, es un exceso verbal No, no, mira Cuando se está llamando A candidatos nuestros Amenazándolos Cuando se llama A ocupar nuestras sedes ¿Os acordáis de aquello Que hacía Podemos Y lo de ocupar el Congreso Que también En ocasiones El Partido Socialista En Andalucía Y el Partido Popular Lo criticó Bueno, pues estaban Haciendo exactamente Lo mismo ¿Y ha sido por eso? ¿Por un cabreo? ¿Por eso no habéis pactado Con el Partido Popular? No, no, no Yo no he trabado Que la gente se puede preguntar Si has entendido eso Es que me he explicado Muy mal Es decir Pero que mejor El PSOE La línea programática Vuestra línea naranja ¿Queréis que también gobierne En Castilla-La Mancha? Ha habido Nosotros necesitamos un partido Para poder llevar a cabo Nuestro programa Porque no hemos obtenido Suficientes votos Es evidente Mientras el Partido Popular Ha dado la callada Por respuesta Real Ha dado la callada Por respuesta Incluso se ha sentido insultado El Partido Socialista Nos ha escuchado Y ha puesto Negro sobre blanco La posibilidad De llevar a cabo Nuestras políticas Pues chico ¿Por dónde está el problema? Los concejales electos De Ciudadanos En los municipios Ciudadaleños De Villanueva de los Infantes Y Villanueva de la Fuente Así como de otras localidades Salvaceteñas Como Bogarra Y Casas Ibañez Se han desmarcado De esta investidura Entre su formación Y el PSOE Y han votado En varias localidades De Castilla-La Mancha Han propiciado gobiernos Del Partido Popular Pero no ha habido desmarque Bueno Es decir No, no, no Han propiciado el PP ahí Claro, es que Es que También otra pregunta Esto global La negociación como ha sido La gente le ha echado mucha imaginación Nosotros lo que hemos dicho A nuestros candidatos Es que la prioridad Igual que La prioridad nacional Ha sido no con el PSOE De Sánchez Y primero con el PP Aquí empezamos a hablar con el PP El PP no reacciona Hablamos con el PSOE De Paje Donde es verdad Que hemos encontrado Políticas diferentes Al PSOE De Sánchez Y así lo tenemos que Declarar Porque ha firmado Un acuerdo para aplicar El 155 Hablamos de la unidad nacional Etcétera Cosas que en Sánchez No lo encontramos Eso por un lado Pero nosotros damos una prioridad Para hablar Luego hay casuísticas locales Donde cada pueblo es un mundo Y para que te hagas una idea La relación De pueblos Donde estamos con PSOE Con PP Está en un 60-40 A favor del PSOE O sea que todavía hay un 40% De pueblos A favor del PP Con lo cual Pacto de Ciudadanos Acuerdo de Ciudadanos Con el Partido Socialista Cinco capitales De Castilla y La Mancha Otras ciudades muy importantes Luego hablaremos de ellas Están gobernadas también Por el Partido Socialista Hemos dicho que el mapa Guadalupe se ha teñido con el rojo De tu partido Aunque lleva el bolígrafo Más oscuro Que tú Que tú Este bolígrafo lo he traído muchas veces Ya casi se está gastando Desde PSOE ¿Cómo se vive todo esto? Trae un bolígrafo de Podemos Bueno, no, no No es bono Está ahí, está ahí A ver La parte que escribió Esa de Podemos No esperamos más tiempo En esta cosa Vamos directamente a vuestra opinión Venga, Guadalupe Bueno, yo Voy a utilizar una frase Que he dicho muchas veces Precisamente en este mismo foro Y es que los pactos Depende mucho de las personas Que se sienten a negociar Cuando dos personas Quieren negociar Tienen Cuando quieren realmente negociar Pueden llegar a acuerdos Y cuando la premisa Desde el momento que te sientas Es no a todo O el todo o nada Pues es más difícil El acuerdo Es verdad que Bueno, que en este caso Pues el Partido Socialista Gobierna ahora mismo En Castilla-La Mancha En 13 De los 16 municipios De más de 20.000 habitantes Pero los de menos de 20.000 habitantes También muchísimos más Y que en algunos casos Pues ha habido que negociar Con ciudadanos Para obtener el gobierno Los pactos son siempre positivos Cuando hay objetivos comunes Si no hay objetivos comunes Desde luego No hay punto de encuentro Pero es verdad Que la posibilidad de negociar En algunos sitios Se ha producido Con Izquierda Unida En los sitios Donde ha sido posible En otros ha sido imposible Porque por ejemplo En Año Verde Tajo Pues ha sido completamente imposible Pero no se podía pactar En otros muchos sitios Con Podemos Porque no están Entonces Hay que negociar Hay que negociar Con quien está Y con quien tiene Voluntad de estar Permíteme que te diga Que desde el punto de vista De la factoría De la política Que hay De los muñidores De la política De Castilla-La Mancha Guijarro Sergio Gutiérrez El número 2 del Partido Socialista Pero Emiliano García Paje Yo creo Que ha sabido jugar Unas cartas Los titulares que hemos visto En los digitales Es como jugada maestra De Paje Claro pero Jugada maestra Que deja a la oposición Al partido Con Burano Al pie de los caballos La voluntad De diálogo Ha estado siempre ahí Y Sergio Gutiérrez Siempre ha tenido Esa voluntad de diálogo Emiliano García Paje Igual José Luis Martínez Guijarro también Y yo creo que además Es que En toda la política Que se ha hecho Incluso Con gente Con la que no compartes Lo que son Premisas políticas Ha habido capacidad De acuerdo Y voluntad siempre De diálogo Y ahora se ha podido Materializar Pues en estos pactos Que yo creo que van a ser positivos Más opiniones Que creo que van a ser Intuyo Distintas Daniel Arias Vox Muy buenas Bueno yo tengo el boli verde Que quede claro Bueno vamos a ver A mí El que el Partido Ciudadanos Haya pactado con Con el Partido Socialista A mí no me sorprende nada El Partido Ciudadanos Es un partido De centro izquierda Ideológicamente Es un partido socialdemócrata Dicho de centro izquierda Por ellos mismos Y en su página web Lo ponía desde el principio Luego lo quitaron Pero lo ponía desde el principio Que se fundó el partido Lo cambiaron Lo cambiaron Lo cambiaron de verdad Yo lo vi O sea es que me pasó a mí No me lo han contado A mí me pasó Tú ya te lo esperabas Sí sí A mí no me cabe ninguna duda ¿Por qué? Pero Ideológicamente han comprado Toda la mercancía De la izquierda No se oponen Ideológicamente a nada Y lo más importante Dice Bueno Acuerdos programáticos Nosotros hemos pactado En el Ayuntamiento de Madrid Con el Partido Popular Y nosotros hemos hecho público Igual que hicimos en Andalucía El acuerdo Que nosotros hemos firmado Con el Partido Popular A mí me gustaría saber Dónde está Para poder ver El acuerdo programático Al que han llegado Ciudadanos Y el Partido Socialista En Ciudad Real En Cuenca Y en Albacete Para que la gente Que ha votado a Ciudadanos Y la gente Que ha votado al Partido Socialista Sepa Lo que va a pasar A partir de ahora En esa ciudad Yo no lo sé Supongo que Alejandro No lo puede explicar ahora Yo me lo sé Y más No, no, sí Que lo sabes tú bien Pero que lo quiere saber La gente Supongo que se ha votado Porque Lo sabe No te preocupes Perfecto Hoy lo podremos saber Todos los que estamos aquí Daniel ¿Hay un rédito político Que podría pagar Ciudadanos Por este acuerdo? Yo creo que Ciudadanos Positivo o negativo Eso lo tenemos que ver Yo creo que hay mucha gente Que ha votado a Ciudadanos Que no es socialdemócrata Y que no cree en el socialismo Y que no quiere que su voto Vaya al socialismo A mí me preguntaban En la campaña electoral ¿Puede pactar Ciudadanos Con el Partido Socialista? Y yo dije Que claramente El que votara Ciudadanos Su voto podía ir al socialismo Y ha ido al socialismo En las capitales de provincia Y hubiera ido en las cortes Si hubiera sido necesario Lo tengo claro Y la pregunta no es Si le llamó O le escribió Rivera Si le escribió Macron Esa es la pregunta Que yo creo que habría que hacer A Ciudadanos Pero Macron ahora Bueno, luego hablamos de Macron Pero además es que es mentira Es que es mentira Es que Macron No ha hablado Es que habló No, Macron no habló nunca No, no sé cómo lo hemos podido Nosotros decir No, a ver, no nos creamos Nuestras propias feministas Política Castiano-Banchega Mejor que internacional Mejor No, bueno Es que Macron dijo Que no había que pactar Con Vox, por ejemplo En ningún sitio Eso es Castiano-Banchego Valenciano Te digo una cosa, Daniel No os creáis las propias mentiras públicas Vale Si te enteras un poco de la noticia Verás ¿Cuál? Que no Que no Macron no ha dicho nada No Que ha sido una persona De su partido Una mujer de su partido Que hizo unas manifestaciones Y que fue expulsada Inmediatamente Perdona un momentito Que tiene que hablar más gente Iñaki Radkin Sí, bueno Yo me arroigo un poco escuchando A ver el análisis de Iñaki No, más que el análisis La realidad es lo que se está contando Estás presentando como el factotum Un poco de todo este pacto Alejandro No le presento, hombre Es que si tú hubieras hecho El pacto de Pagey y Podemos También lo hubiera tenido Tu minuto de gloria Lo que iba a decir es que Hoy va a salir mucho Creo, no sé por qué me da En esta tertulia El término Spin Doctor Y yo creo que Es que yo creo que Lo estás plantando un poco así Como si tú fueras Pues el Spin Doctor Es lo que dicen que eres tú hoy El que está detrás Manejando los hilos A ver, la mano que mece la cuna La mano que mece la cuna ¿Te gusta? O la mano que mueve los hilos Bueno, no es para tanto Digo que es un poco Como te han presentado Yo lo que creo es que Bueno, habéis sentado En un juego Que realmente ha liderado Ha sido el Spin Doctor Que tenga Pagey No es vuestro Y en ese caso Pues hay que ver Los resultados Ha habido 19 parlamentarios Del Partido Socialista Obrero Español Del Partido Popular Y cuatro de Ciudadanos No le hacía falta Para nada al PSOE Tener que pactar con nadie Ahora bien Han hecho Cree una jugada maestra En el sentido De que efectivamente Se han asegurado Pues poder gobernar Con ese acuerdo Que habéis firmado vosotros En muchos más sitios De los que hubiese sido posible Sin ese acuerdo ¿De quién es la jugada maestra? Del PSOE o de Ciudadanos? La jugada maestra es del Partido Socialista Que vuelve a ganar Sin ninguna duda Que vuelve a comerle el bocadillo En este caso concreto Como hizo con vosotros La gente que no ha comido el papel La jugada maestra El bocadillo La furgoneta que lleva el bocadillo Y todo A ver A cada uno hay que darle Y cuando decimos nosotros Estamos hablando de Podemos Pero yo no estoy Tú ya no eres Podemos Es verdad Yo no es que no sea Podemos Aquí en este programa Eres periodista Yo soy Podemos En el sentido De que no me he ido De ninguna parte Lo que sucede Es que no vengo aquí Como cargo de nada Vengo como periodista Pero que es cierto Que a la gente A los partidos Los pone y los quita La gente que vota ¿Y qué va a pasar Con esos acuerdos En estas cinco provincias? Los acuerdos que han hecho Yo creo que han sido Beneficiosos para ambos dos Es decir Tanto evidentemente Pero eso es normal Y nada es irreversible Para los ciudadanos Yo creo que los ciudadanos Desconocen Yo creo que los ciudadanos Viven en el mundo de Yupi Y tienen una visión De la política Pues eso De power flower O sea muy guay Muy super guay Muy bonita y tal y cual Y no es O como se diga Ahí no es verdad Es un mundo Tremendamente siniestro El mundo de la política Lo es Hay muchísimas Cuchilladas internas Hay muchísimas Cosas desagradables Que suceden En el mundo de la política Que la gente desconoce Y que no sé si hoy Vamos a ayudar A que abran un poco los ojos En algunos de esos aspectos Pero voy terminando Ciudadanos tiene una habilidad Desde que prácticamente nació No ahora Sino cuando nació Y salía a Rivera Desnudo Tapándose y tal En los carteles Con una mano detrás Y está adelante Que es como vino al mundo Pues pone una vela a Dios Y otra vela al diablo Y a mí eso no me parece mal Es decir En política a veces Tienes que hacer esas cosas Y yo creo que lo han hecho En ese sentido Pues como ellos Han sabido y han podido Pero me llama la atención Y termino Lo que diferencia Alejandro El PSOE de Sánchez Y el PSOE de Page Efectivamente Lo ha dicho Y es muy importante Creo que es muy importante Matizar eso Porque efectivamente Si es que hay dos PSOE Uno de Sánchez Y otro de Page Estamos hablando Del policía bueno Del policía malo Y estamos hablando De ese tipo de cosas Estamos hablando De que la gente Está votando a unas siglas Pero que luego En unas determinadas comunidades La política es muy diferente A otras Eso es lo que creo Que la gente No es muy consciente De lo que vota Es verdad Que como tertulero Y como periodista Habla más que cuando venía Como en calidad de político Habla igual de mucho Bueno luego le contesta Guillermo Muñoz Flores Y tiene que intervenir También Semprun Pero vamos a ir luego Al otro bloque Y el que va a inaugurar Pero Guillermo Te dejo ahí En fin Me han pisado ya Más o menos Lo que quería decir Porque cuando uno habla Después Pues suelen suceder Estas cosas Efectivamente Yo creo que el matiz De los pactos En Castilla y La Mancha Está en eso Que ya ha salido aquí Para muchos analistas políticos En España En estos momentos Hay dos PSOE Uno que es El partido De Sánchez Que se le ha caído La O y la E Y otro que es El Partido Socialista Obreo Español Que está en ciertos territorios Entre otros En Castilla y La Mancha Aquí se le ha caído la O El día de las elecciones Si yo no recuerdo mal Lo vimos todo el mundo Los que aplaudían A Pedro Sánchez En el paseo De Rosales Decían Pactos Con Ciudadanos No Con Rivera No Con Rivera No Con Rivera No En Castilla y La Mancha ¿Por qué en Castilla y La Mancha Así? Pues precisamente Por ese matiz Que ya se ha dicho aquí Porque el Partido Socialista Que representa García Page En Castilla y La Mancha No es El mismo Partido Socialista Que representa A Pedro Sánchez Y ahí está El quid de la cuestión El acuerdo Al que se ha llegado A ver Semprun Venga termina Hombre yo lo que creo Es que De esto que ha pasado Que ha sido una sorpresa Aunque era previsible Yo creo que el Partido Popular Ha cometido un error tremendo Y es pensar que Madrid se lo iba a dar resuelto Es decir Que ellos Se sientan a negociar Les presentan una Tabla de reivindicaciones Porque en toda negociación Alguien tiene que ceder Alguien tal Y dice ¿Para qué? Vamos a ceder nada Si nos lo va a dar Madrid Hecho Nos marchamos ofendidos Nos callamos Y cuando lleguen las votaciones Ponemos un papel Esto es lo que hay Votáis Y se ha acabado Porque lo dice River Y porque es el pacto de Madrid Se han equivocado también Pensando que Lo que ha pasado En cuatro años de legislatura Entre Partido Popular Y Ciudadanos Es gratuito Y no iba a pasar factura Lo que pasó en Talavera Lo que pasó en Guadalajara Lo que ha pasado En varios pueblos Eso deja cierto oposo Es decir Hasta el punto Que había mucha gente Que tenía muy claro Que si el Partido Socialista No alcanzaba La mayoría absoluta Se iba a apoyar En Ciudadanos Y era una cosa Que teníamos Yo creo que Lo tenía todo el mundo Muy claro La cuestión era De hecho incluso Molina ya lo avisaba Y se avisaba Y la campaña sucia Al final de Podemos Era ese Eso era un juro Claro Sí, sí, sí Pero había ese ambiente Y entonces Lo que el Partido Popular Una vez más El Partido Popular De Paco Núñez Ha vuelto a pecar De prepotencia De soberbia Y de pensar Que las ideas Que dice la prensa El ABC Lo que dicen Los contertules de Madrid Y tal Es lo que va a primar Javier, tú que estás En el cuartel general De... No hablo de contrincantes Ni de momentos bélicos En este acuerdo Entre Ciudadanos Y el Partido Socialista Pero te pregunto El PSOE Sí que ha tenido Un buen comandante Sí Un gran mariscal de campo Por ejemplo Un buen capitán de corbeta Sí ¿No? Lo hablábamos el otro día El PSOE Y el PP ¿Qué tenía? Una tropa El PSOE Lo hablábamos el otro día El PSOE Lo entendéis Yo creo que lo estamos entendiendo El Partido Socialista Tiene estrategia Y tiene táctica El Partido Popular En Castilla-La Mancha Solo tiene táctica No tiene ninguna estrategia Pero es que además Era un ejercicio Si se me permite Un momento Era un ejercicio De panchovillismo Nosotros no hemos llegado A un acuerdo Con el Partido Popular Por varias opciones Primero Por su ego Y por su orgullo Y porque se han creído Su propia mentira Mira Hay una cosa Que hace que Ciudadanos Vamos por el buen camino Cuando desde la derecha Nos dicen que somos De la izquierda Y desde la izquierda Como Iñaki muchas veces Nos ha posicionado a la derecha Eso significa Que vamos por el centro Con lo cual Desde ese punto Yo lo ponía en la página Y lo dice Rivera Continúo Pues actualiza la página Bueno la cambiamos En una asamblea Hace tres años No si que también Termino Termino Entonces Son las mismas chorradas Que soltaba García Molina Ahora las voy a aguantar De vos Bueno Que si la vas a aguantar Cuatro años Continúo Continúo Termina Te lo agradezco Entonces Yo te digo Eso nos dice Que vamos por el buen camino Segundo lugar Lo que os decía El Partido Socialista El Partido Popular Perdón Se creyó La propia mentira Que ahora está intentando Soltar Vox Aquí cada uno Suelta una mentira De Ciudadanos Y luego intenta Que la gente se la cree ¿Cuál fue la mentira Que se creyó El Partido Popular? El Partido Socialista Hace cuatro años Lo que vendió Aquí cada uno Vende una mentira De Ciudadanos Para ganar votos Vox nos llama Socialdemócratas Esto es extrema derecha Yo claro Ahora ya no sé qué soy Concluye el titular Pero el Partido Socialista Concluye el titular Y el Partido Socialista Nos llamaba Marca Blanca del PP Esto lo habéis escuchado todos Somos la marca blanca del PP Los hacendado del PP Sí Los hacendado del PP Y esa mentira Que soltó el Partido Socialista En su momento Se la creyó el PP Y se pensó Como un poco apuntaba También Jair Senprun Que hiciera lo que hiciera El Partido Popular Iba a contar con el voto De Ciudadanos Que no sé cómo se lo creyeron Debe ser que no miraban Nuestra página web Pero Iban a contar con el voto De Ciudadanos Y ese es el gran problema Si Ciudadanos No tiene encima de la mesa Un programa Unos acuerdos Incluso un descolgar el teléfono Yo no he hablado todavía Con Paco Núñez Ni siquiera ayer Nos saludamos Si no hay puentes de unión Si no hay nexos Si no hay personas Que dialoguen No hay boda ¿Cómo vamos a hablar con ellos? No hay interlocutor Llevamos muchos minutos De este primer bloque Tenemos que ir a publicidad Me lo pide también Encarecidamente Nuestro realizador Manu del Olmo Pero Les voy a dejar a todos A los seis que vuelvan a opinar Luego un minuto más Sobre este tema Y además Daniel Y Guillermo Y Guadalupe Lo quieren hacer Sobre este tema De la constitución De los ayuntamientos Pero es que Nos espera ya la constitución De las cortes Que eso es muy importante Que ahí se juegan cosas Muy vitales Para los castellanmanchegos Se deciden muchas cosas allí Así que enseguida Después de la publicidad No se vayan Que esto Interesa Continúa el Braserillo Aquí con Alejandro Ruiz De Ciudadanos Guillermo Muñoz Flores Daniel Arias De Vox Periodista Añaki Razkin En calidad de periodista Lo vuelvo a recalcar Guadalupe Martín Del Partido Socialista Y Javier Semprún Antes de nada Ha afectado La política Afecta a cosas Por ejemplo Para mí Le digo personalmente Si quiere saber lo que pienso Que hayan quitado Un semáforo De la Nacional Quinta Los que nos dirigimos Desde Talavera de la Reina O desde esa zona Que ustedes nos están viendo Desde el Amojado Entrando de Talavera A que en la historia De esos viajes Nunca se habrán encontrado Un atasco Pues la señora Carmena Provocó un atasco Con un semáforo En la Nacional Quinta Lo que nunca ocurría Que no sé si habrás viajado Por ahí Iñaki Bueno pues Martínez Almeida El nuevo alcalde Gracias a Ciudadanos De la capital de España De Madrid Pues se va a cargar El semáforo Si no se lo ha cargado ya Y Madrid Central también ¿Cómo lo veis eso? Guadalupe Esa medida Antimadrid Central Antimadrid Central Yo he circulado por Madrid Estando ya en marcha El Madrid Central Y tengo que decir Que si eso se revierte Va a ser Un problema de salud pública Importante Javier ¿Tú piensas también así? Yo pienso que El semáforo De verdad Creo que es acertado Que le quiten Yo pienso que los grandes Grandes proyectos Hay que moverlos Con mucho cuidado Es decir Puede que Madrid Central Tenga sobre todo Un problema de aparcamiento Alternativo al alrededor De circulación Pero luego Pero los que Cuando te acercas a Madrid Y veías esa boina De contaminación Y te das cuenta Que tiene que cambiar La cosa Tiene que cambiar La cosa Y soy un aceptado De Madrid Central Que no puedo entrar Que la gente va a volver A circular por la Gran Vía Y bueno Yo voy a menudo Como es lógico A Madrid Y procuro usar Transporte público Pero cuando voy con mi coche Pues siempre tengo que andar Buscando un parking público Porque es la forma De evitar una multa Y la mayoría de revertir ¿Cómo lo ves? Entonces lo que pienso Es que vamos a ser El ridículo de Europa Yo es lo que de verdad creo O sea Como eso os pase Va a ser esto Pero tú no te has pillado El semáforo de la Nación No Pero yo he estado Desde zonas altas de Madrid Viendo la calima De la que hablaba De la que hablaba Javier Y efectivamente Eso es un problema Pero por ejemplo Bueno Llamo calima Hay una solución La calima No es contaminación No es contaminación Lo has entendido ¿Verdad? En la M30 No hay No hay semáforos Está limitada En algunos tramos A 70 y 80 Y se circula mucho mejor Porque hay menos Menos atajos Pero ha dicho Javier Algo importante Tú no puedes empezar A hacer un proyecto Y luego por una cuestión Política Conyuntural Cargarte un proyecto Sin dejarlo correr Yo os voy a llevar La contraria Bueno En primer lugar No sé Como rojos peligrosos Como nosotros No hemos podido llegar A un acuerdo Con el Partido Popular De la Comunidad de Madrid Entonces algo fallará ahí Será que el Partido Popular De la Comunidad de Madrid Se ha vuelto rojos peligrosos En segundo lugar Creo que el proyecto De Madrid Central Era puro postureo Es decir Si uno se quiere realmente Revertir el problema De contaminación de Madrid No tiene que quitar El tráfico de una calle Por mucho que este sea grande Que no es el más grande de Madrid Sino lo que Dejadme terminar Un momentito La explicación Sino lo que tiene que hacer es La mayor fuente de contaminación Que tiene Madrid Son la gran cantidad De calefacciones Que todavía funcionan Con diésel Y con carbón Y con carbón En Madrid Sería mucho mejor Aplicar subvenciones A esas comunidades De vecinos Para retirar El diésel Y el carbón Que quitar La circulación De una calle Oye, yo tengo un máster En urbanismo El ABC de urbanismo Es Tú no puedes cerrar Una vía Sin tener previsto Una apertura De otras dos Y sin tener previsto Lo que llamamos Permeabilidad En urbanismo Y sin tener previsto Parkings disuasorios Carmena En un acto De postureo Político total Lo que hizo fue Se cargó una vía Ni preparó Parkings disuasorios Ni preparó Vías alternativas Porque no puede haber Físicamente Vías alternativas En la Gran Vía Uno se mete Por la Puerta del Sol Y otro por la calle Desengaño Y la Plaza Luna Y hay edificios Como no se los atraviesen Por tanto El Madrid Central Desde mi punto de vista Urbanísticamente Y políticamente Fue un postureo Y fue una metedura de pata Increíble Los coches Siguen siendo Los mismos coches Pero van por otras partes Con lo cual La contaminación No desaparece Y sí que me gustaría Que el Partido Popular Y Ciudadanos Haga un ejercicio Para acabar Con la contaminación En Madrid Y ese ejercicio Desde mi punto de vista Debe venir Por las calefacciones Y debe venir Por ese diésel Que se está usando Y por ese carbón Que se sigue usando Y no tanto Con los vehículos Porque los vehículos No son la gran parte Del problema De la boina Que deciden aquí Yo vivo en Guadalajara Fíjate Si no la veo Desde Guadalajara Y la vida de Madrid Pero creo que no es Creo que no es La circulación Un máster urbano Siempre nos sorprende Alejandro Es como su jefe Tengo el título Por ahí guardado Pero no Es como tu jefe Según dicen por ahí El yerno Que toda su hora Le gustaría tener Bueno Hablas con La madre Malú No hablas con la madre Malú Guillermo Muñoz Flores Esa medida Espera Ya Treinta segundos Venga La política Tiene el componente De preocuparse Por lo público Entonces tiene Tres elementos Para mí Importantísimos Que es Administrar lo público Pensar en el ciudadano Y el gobierno Es decir Gobernar Y evidentemente La diferencia Entre que gobiernen unos y otros Es en la forma Por lo tanto Todo aquello Que se haga en Madrid Y en cualquier otro sitio Que vaya encaminado A solucionar problemas Del ciudadano Y no crear problemas Pues para mí Bienvenido sea Como no he vivido El proyecto De Carmena No me permito Opinar sobre él Pero Si es cierto Que hay que preocuparse De la salud pública Bueno Varias cosas Venga Y lo de antes también Rápido Rápido Muy rápido Lo primero Te voy a Corregir una cosita Está gobernando Martín Salmilla Gracias a Ciudadanos Y a Vox Mal que le pese Mal que le pese a Alejandro Y no nos quiera nombrar Daniel Estamos en la En la noche del martes Pero fíjate Esta misma mañana Tu partido ha anunciado Que suspende la negociación Con el Partido Popular Para la Comunidad de Madrid Claro Al no conseguir Concejalías pactadas En la capital Claro Y Martín Salmeida dice Claro Te apunto Que no Que no Que de concejalía No hemos hablado Bueno Hemos hecho público Hemos hecho público Y Smith ha hecho público El pacto Eso es Claro Que lo haga él Y que lo haga Alejandro También el de Juan Carlos Alvacete Guadalajara Por favor Es verdad Que lo haga público También Que antes lo ha dicho Que lo sabía él Pero la gente No lo sabe Pero déjame Pero tenemos que esperar A que haya un problema Para que lo hagáis público ¿El qué? Porque si no Si nosotros lo hemos hecho público Si nosotros lo hemos hecho público Siempre No, no Si nosotros lo hemos hecho público Siempre Eso no es cierto ¿Cómo que no? En Andalucía lo hicimos En Andalucía lo hicimos público Y en Madrid lo hemos hecho público Lo habéis hecho público Es el turno de la libreta Lo habéis hecho público Cuando ha habido un problema Pero lo que me extraña Si no El pacto lo habría estado guardado Claro Pero es que otros No lo hacen público nunca Ahora me gustaría Que se lo dijeras también No, eso no es así Gracias El de Podemos y el de Podemos El de Partido Socialista Ciudadanos Ahora tienes oportunidad De pedirle que lo haga público Alejandro no me interrumpas Por favor Gracias Es lo que te da la gana Bien Entonces Yo quería decir varias cosas Bueno Si estoy de acuerdo Con Alejandro En lo que ha dicho De las calefacciones Me parece que es verdad Y la idea que hay en Madrid Es soterrar Bueno Lo que ha hecho Carmen Ha sido colapsar la M30 Y crear una situación De atasco En la M30 Porque no se puede utilizar El centro Hay que moverse por otro lado Entonces No, mi hermano vive allí Y da fe de que sí lo es Todos los días Que no está colapsada la M30 La M30 por la mañana Depende de la hora Depende de la hora Cuando sale la gente a trabajar Pero según Díaz Ayuso Según la candidata De la Comunidad de Madrid Mola Pero en el momento Hay los ataques De la mañana Y poco tráfico No dijo Pero antes sí Según la candidata A la Comunidad de Madrid Del Partido Popular Ayuso Mola Es la idiosincrasia Los atascos de Madrid Sí, sí Bueno Dijo eso Que forma parte Del escaparate de Madrid Que bueno Yo quería terminar mi idea Rápidamente Entonces La idea sería soterrar El tráfico en la Gran Vía Como se hizo en la M30 En su momento Y yo creo que es una idea Acertada también Lo de poner el semáforo Pues bueno Pues medida recaudatoria Como siempre la izquierda Pues lo que quiere Recaudar, recaudar, recaudar Y quitar el dinero al contribuyente Es lo normal Y bueno Solamente tres cosas Muy rápido De lo que hablábamos Si me lo permitís Yo bueno Sigo insistiendo En una propuesta programática Que no la conocemos Luego Paje El socialismo de Paje Es distinto al de Pedro Sánchez En cuanto a la idea de España Por supuesto que lo es Pero en cuanto al socialismo A la idea de socialismo No Paje es totalmente socialista Es decir En la idea De que el Estado Tiene que ser grande Y de que la libertad del individuo Tiene que ser menor Y de que hay que recaudar impuestos Para darle a la gente Lo que ellos quieren Y lo que ellos entienden Que son muy listos Que se lo tienen que dar Y la gente No es tan lista Y luego Lo último No miento Yo creo Y si no está aquí Alejandro Que diga Que yo he dicho Que han comprado Toda la mercancia de la izquierda Ideológica Como la ideología de género Por ejemplo O como la ley de memoria histórica Que el otro día estaba en Paña Me dijo que estaban totalmente de acuerdo Y es así Entonces bueno Es un partido Que es así Y yo no he dicho Yo no he dicho el adjetivo Que ha dicho él Yo siempre he dicho Que son socialdemócratas Y de centro izquierda Se encuentran cómodos ahí Nosotros nos encontramos cómodos En el centro ¿Eso qué es? Joder, el centro Pues se gobierna varios partidos en Europa Bueno, lee Lee Y te lo pago Claro Me cayó ahora lo que es el centro político O sea que no lo sabes Bien Entonces Yo creo que está hablando del centro comercial Claro Puede ser Puede ser Vamos a ver El centro político Es algo que está ahí Que lo sabemos todos los que estamos en esta mesa Pero nadie lo sabe explicar Mira, llevo cuatro años aguantando la demagogia de Podemos Con lo cual ya vengo entrenado Para la demagogia de Podemos Si me deja terminar Podré empezar Entonces, nosotros estamos a gusto en el centro Eso significa Que podemos hablar con cierta comodidad Con alguien que está en el centro izquierda Y con alguien que está en el centro derecha Como lo hemos hecho en la Comunidad de Madrid Como lo hemos hecho en Andalucía Como lo estamos haciendo en Castilla-La Mancha Eso significa atraer políticas al centro Cuando nos encontramos un centro derecha Puede atraerse al centro Cuando hay un centro izquierda Puede atraerse al centro Cuando está en la extrema izquierda En la extrema derecha O en la extrema idiotez Es muy difícil traerle al centro Eso por un lado Oye, de verdad Tienes un problema en cuanto a la interrupción Entonces Alejandro, también es una conversación Venga, hombre Esto es un debate Bueno, pero si es un debate Debato yo también No me dice que le corto Bueno, pues venga Entonces No, joder Es que Sí, ya se te ha ido No, claro se me ha ido Hombre, con una persona De verdad Vas a superar a Carmen Ríolobos Escucha, Alejandro Él se refería a eso Que habéis comprado Ciertas ideas de izquierda Mira, no hemos comprado Esa es tu frase Primero, nosotros no compramos Que no compramos mercancía Claro, claro Yo entiendo que políticamente Yo entiendo que políticamente A ti te viene bien decir Que nosotros somos bien La ultraizquierda Para ver si algún despistado Os vota Que me parece muy bien Pero no os creéis Vuestras propias mentiras Porque así empezó el Partido Popular Y mira como han terminado Aunque vosotros todavía No habéis empezado No hemos comprado Ninguna ideología de nadie Eso es una terminología Demagógica Que os gusta utilizar Pero que realmente No dice nada O sea, nadie compra ideologías En cuanto a la ley De memoria histórica Mira, yo tengo el mal vicio Será porque soy abogado De cumplir la ley Oye, y si a alguien No le gusta una ley Oye, el Partido Popular Tuvo mayoría absoluta Y no la derogó Ni la tocó Ni hizo absolutamente nada Si hay una ley Hay que cumplirla Punto final Yo entendía Que vosotros si había una ley Había que cumplirla En cuanto a otros temas Mira, nosotros No hemos comprado Ninguna idea Ni de la ideología de género Ni de chorradas Es decir Al final sabes que ocupa Por favor Al final sabes que ocupa Al final sabes que pasa Con esas políticas demagógicas Pues mira Cuando veas las barbas De tu vecino pelar Echa las tuyas a remojar Ahí tienes con Podemos Ahí tienes Podemos Que utilizo Por favor, déjame terminar Pero eso no tendría que decir El moderador No tú Bien Entonces Al final La gente Entiende las políticas demagógicas Y estáis utilizando Los mismos modos Y las mismas maneras Que utilizaron su día La parte más radical de Podemos Aquellos a quienes vosotros criticáis Y os habéis convertido En aquello que vosotros criticáis O en una Os habéis convertido En una caricatura De vosotros mismos O os estáis convirtiendo Con todos los riesgos del mundo En eso que vosotros criticáis Dicho está Muy breve Por favor Quiere que hablan más gente Venga ¿Sabéis lo que pasa Cuando ninguneas a una parte Un electorado Y cuando le faltáis al respeto A una parte del electorado Que dentro de cuatro años Se lo hace pagar en las urnas Puedo volver a ver Mira compro esa frase La compro Interna Habéis ninguneado A un sector muy importante De la sociedad En la que precisamente Está amparada La ley de memoria histórica ¿Ah sí? A esos les habéis ninguneado ¿Ah por qué? Les habéis maltratado Y además estáis utilizando ¿Por qué? Estáis utilizando El hacer política En contra De todos aquellos ciudadanos Que han sufrido Las consecuencias De borrar de la memoria Los daños causados Durante una época ¿Qué época? Durante la época franquista ¿Y por qué empieza La memoria histórica En el 36 Y no empieza en el 31? Que todavía Hay mucha gente De esta comunidad autónoma Y de este país De España Que nos gusta mucho Utilizar España Que todavía No han podido ser resarcidos Discompensados Por haber perdido A sus familiares Y que siguen en contra Con respeto A la memoria histórica Perdona un momento No, te he dicho Que te he comprado la frase Pero ahora estoy Yo en el uso de la palabra Habéis hablado De que es una cierta Exactamente La palabra que se ha utilizado Es que hablar de memoria histórica Y de políticas de género De violencia machista Y de esas chorradas Eso no es una chorrada Estamos hablando De que desde que hay registros Desde que hay registros Van mil mujeres asesinadas Y eso no es ninguna chorrada Más víctimas que por el terrorismo Desgraciadamente Y desde luego Todo aquel que piense Que podemos hacer causa común Para pelear contra la violencia machista Y pelear contra esta lacra Bienvenido sea de la ideología que sea Semprún Pero desprecio en ninguno Semprún Gracias Guadalupe Por tu breve edad Pero además Pero además te voy a decir una cosa Fíjate Fíjate hasta qué punto Llega la demagogia Que en Andalucía Hace cuatro días Vox se ha puesto muy firme Amenazado Con que no se estaba cumpliendo Mientras Se publicaba el decreto De celebración Del día de la memoria histórica En los colegios públicos De Andalucía Firmado un decreto Del Partido Popular Y Vox No ha dicho Nada al respecto No, no, no Ha aprobado los presupuestos Ha seguido para adelante Y ha seguido cumpliendo con la ley Porque no tenéis más remedio Que cumplir la ley Pues entonces ¿Quién ha dicho Que no vamos a cumplir la ley? Pues ya está Ahora yo tengo que estar De acuerdo con la ley O la puedo cambiar No, no, no O la puedo cambiar Puedes intentarlo Se puede intentar cambiar Pero mientras tanto Hay que cumplirla Hemos incumplido la ley Olvidando un sector importante De votantes No, no, no Pero lo puedes acusar Y luego digo ¿Por qué la memoria histórica Empieza en un año Y no empiezan Cuatro años antes Diez años antes O cincuenta años antes Pues porque en el 39 ¿Por qué? Porque en el 39 Hubo quien ya hizo justicia Su propia justicia Señores, volvemos a 2020 ¿Quién? Señores, señores Y el otro día El otro día El programa por cierto Fue Y hablamos Volvemos a 2019 El tuyo Solo me están escuchando a mí Mañana este miércoles 19 de junio De 2019 Se constituirán Las Cortes de Castilla-La Mancha En esta región Vamos a ser los más Tempraneros Van a hacer Nuestros políticos regionales Los deberes Antes que el resto De los 11 parlamentos Autonómicos Salidos de las elecciones Del 26 de mayo Ahí tienen Las Cortes autonómicas Que van a comenzar A andar Podemos decir Mañana 19 de junio En una nueva legislatura Van a comenzar A conformarse también Este mes Esos parlamentos Autonómicos Pero nosotros aquí En Castilla-La Mancha Somos los primeros Por tanto La formación Del Parlamento Castilla-La Mancha Obligaba antes A las formaciones Políticas A esos acuerdos De los que hablábamos En el primer bloque Y que se van a trasladar Al reparto De los cargos En la mesa De las Cortes regionales También la semana pasada Compartía este braserillo Otro tertuliano Estrella de este programa Fernando Mora Al que la ejecutiva Del PSOE regional Ha encomendado Ser presidente Del grupo parlamentario Y socialista En las Cortes autonómicas También se ha designado Al que será presidente En esta legislatura Que estrenamos Y que será Pablo Bellido El que fue alcalde De Azuqueca de Henares Y ahora diputado electo Por la provincia De Guadalajara Hoy no están Los amigos Del Partido Popular Aquí porque están En plena decisión De que van a ser En esta misma noche Los diputados En la diputación En la excelentísima Diputación provincial De Toledo Y en esa mesa También De las Cortes regionales Eso en cuanto a puestos De relevancia Aunque hay otros Como la vicepresidencia Las secretarías Etcétera Y que como digo Mañana se van A ratificar En la sesión Constitutiva De las Cortes Donde los castellanamanchegos Como antes nos decía Les decía Nos jugamos mucho Y donde se decide Casi todo Por tanto Los 33 diputados Electos en Castellanamancha Tras las elecciones Autonómicas Del pasado 26 de mayo Van a tomar posesión Mañana miércoles En un acto Que arrancará A las 11 de la mañana Recuerden que el PSOE Obtuvo La mayoría absoluta Con 19 diputados El PP 10 Y Ciudadanos 4 después Y tras la constitución De las Cortes El presidente del Parlamento Previa consulta Con los grupos parlamentarios Estoy haciendo un poquito De pedagogía política Propondrá un candidato A la presidencia Del gobierno regional Y el aspirante Y el aspirante A presidir la comunidad Solicitará La confianza De la Cámara Y ya lo saben Emiliano García Paje Con la mayoría absoluta Obtenida en la Cámara Pues va a ser presidente Pero queda otra Y en ese charco También está este señor Alejandro Ruiz Que además ha conseguido Que la provincia De donde es originario Pinte más En estas Cortes Guadalajara Volvemos aquí Anoche estuviste En Toledo Hoy también Te pido mucha brevedad Para que todo el mundo Pueda opinar A mí si no me interrumpen Te prometo Que soy muy breve Anoche estuviste en Toledo Hoy también Mañana también Y seguro que entre medias Te ha dado tiempo Antes de venir al programa Esta noche a las 10 De haber No sé si negociado Tu presencia O la presencia de Ciudadanos En esa mesa de las Cortes Ayer el vicepresidente Socialista En función Martínez Guijarro Apostaba por La presencia De un miembro de Ciudadanos Por el porcentaje De diputados Aunque por el Sistema El sistema De cómo se elige la mesa No le tocaría De ahí que Os habéis Tirado hablando Durante todo el día Hasta llegar No sé si a un acuerdo Que podría sentar A este señor En la mesa de las Cortes Tu generosidad periodística Alejandro Con este programa Es hoy Más que evidente Por eso te lo agradezco mucho Que nos vayas contando Según todo lo que va ocurriendo Aquí en directo Para todos Los espectadores Del Bracerillo Yo no voy a estar En la mesa de las Cortes Ni de coño Yo ni de coña No estás Yo entiendo A ver Hay negociación Cuando hay posibilidad De acuerdo Y hay un toma y daca En las Cortes De Castilla-La Mancha Con una mayoría absoluta Poco se puede negociar Porque el Partido Socialista No necesita absolutamente nada De Ciudadanos Nosotros lo que sí que pensamos Es que tanto Partido Popular Como Ciudadanos Deberían estar En la mesa de las Cortes Pero eso le corresponde más A la generosidad Del Partido Socialista Que a la voluntad De Ciudadanos Que ahí Con cuatro diputados Frente a 19 La verdad que poca presión Podemos hacer Entonces No va a haber Yo A mí me gustaría Que hubiese un representante De Ciudadanos En la mesa de las Cortes Que ya digo Que de haberlo No sería yo Pero sí que me gustaría De alguna manera Es decir Nosotros No vamos a pedir Ni vicepresidencia Ni absolutamente nada raro Si nos quieren dar Por la última representación Y el Partido Popular Supongo que habrá pedido Lo que haya pedido Pero creemos Que ya que somos Tres partidos Los que estamos Afortunadamente Pues que podamos estar Esos tres partidos Representados en la mesa Nada más Y después de la publicidad Vamos a hablar ya Del PP De Podemos De todo lo que Conlleva el estar En la oposición Pero te quiero preguntar Iñaki No va a estar Podemos Mañana votando No va a estar Cortemente Podemos Ha perdido dos Pero fíjate tú Que el PP Ha perdido seis Entonces claro Todas estas cosas son relativas Nos da muchísimo Nos alegráis No para nada Pero nos da muchísima pena Nos alegráis de que el PP Pierda C Pero nos da muchísima pena A todos los periodistas Seguro, seguro, seguro Haber perdido Juego político Evidentemente Nos hubiese encantado Yo creo que a todos Y Javier puede Dar su opinión también Sobre el respectivo Si estuviésemos seis Como periodistas Estamos hablando Si estuviesen seis partidos presentes Mejor Eso sería lo lógico Pero bueno Es lo que hay Y ya digo Es la gente la que pone Y quita Y tal Y si me permites Sí, sí Solamente Es que hay un tema Que quisiera aclarar Porque se va a pasar El arroz Y nos vamos a quedar Sin comentarlo Yo estoy Escuchándose a Danielia Y a ti Alejandro Este rifirrafe Que tenéis Permanentemente hoy Pero claro ¿Qué pasa? Que los quirenses Nos están viendo En las casas Puede ser que se les olvide Que os habéis estado llamando Derechita, cobarde, extrema derecha Trifachito No, trifachito no le hago a ellos Pero que eso es lo que quiero decir Que no se nos olvide Que esto es anecdótico Y que la realidad Es que hay un pacto De las tres derechas A nivel de España Ya sabía yo que tenía Claro Es que eso parece Que si no Vemos aquí a dos personas De derechas discutiendo Que yo no soy de derecha Perdón Mira, primero Vamos a hacer una cosa Yo digo no Poneos de acuerdo primero Poneos primero de acuerdo vosotros En qué somos Y ya Pero poneros de acuerdo Pero el pacto de las tres derechas ¿Dónde está? Claro, macho Empezando por Andalucía Y terminando donde quiera En Andalucía y Que yo nunca he sido derecha Ni de izquierda Venga, Guillermo Venga, muy brevemente Yo sin entrar en catalogo Corte, simplemente No nos vas a catalogar Venga, Guillermo Te lo agradecemos Lo que sí voy a decir es una cosa Es que si hay tres partidos Que están gobernando Y hay posibilidad En algún sitio Como la Comunidad de Madrid En que pueden llegar a acuerdos Lo que me parece absurdo Es que El Partido Popular Diga que solamente habla con Ciudadanos El Partido Popular Dice que solamente habla con vos El Partido Ciudadanos Dice que con vos No habla ni va a tomar un café Hombre, yo creo que eso No se puede vender a nadie Porque en política Es el arte de lo posible Es el arte de lo posible Y si lo posible Es que se haga un pacto Lo lógico es que se hable con los tres No Hablas con uno El otro habla con el otro Y el del medio Se encuentra Que dice A ver, aquí yo ¿Dónde estoy? ¿Y cómo crees que los ciudadanos Lo captan eso, Guillermo? Claro que lo captan Tú que eres ciudadano Sí, sí, es inentendible No que los ciudadanos no entiendan Los ciudadanos entienden Cuando suceden las cosas Pero que los ciudadanos Entienden perfectamente Quién pacta con quién En calidad de qué Aunque la foto no se haga Y quién no quiere salir en la foto Aunque esté pactando por debajo Pero que no hay que ocultar Con quién habla cada uno Es que no tiene que dar ninguna Mi pregunta es para ti, Guadalupe Por curiosidad Y porque te tengo al lado Y porque además No tengo siempre esta oportunidad Tú que tienes Las dos almas La del PSOE de Sánchez Y la del PSOE de Page Por tu condición de diputada en Madrid No, yo Está por ver que tenga alma Bueno Está por ver Eso está por ver Pero si la tienes Que parece ser que Yo creo que sí Yo tengo muy claro dónde estoy Sí, a lo que me refiero Es que estando en esa dualidad Pero no te lo voy a decir La pregunta Yo sí, yo sí lo digo La pregunta es ¿Vais a recuperar el número anterior De parlamentarios en las Cortes? A ver, yo de verdad Lo digo por todos los dioses del Olimpo Porque la quito Que no sé Que no sé Ahora mismo Cuál es el planteamiento Del gobierno Ni cuál es el planteamiento Que van a hacer las Cortes ¿Y en cuánto años no ha habido tiempo? A mí me parece vergonzoso Que haya 33 diputados Cuando se hace cualquier Análisis comparativo De cómo funcionan Otras cámaras De otras comunidades autónomas Esta es una Es verdaderamente vergonzoso Que solo haya 33 ciudadanos En representación De los dos millones de casillas Físicamente Hace cuatro años No ha habido tiempo De corregir eso Bueno, pero en estos cuatro años Evidentemente No había mayoría suficiente Ni había acuerdo Para hacer esa modificación A lo mejor hay que modificar El estatuto de autonomía No de forma unilateral Como se hizo En la legislatura Del 2011 Al 2015 Y lo que hay que hacer Es cambiar la cámara Si no se puede sacar Ni la ley de mecenazgo ¿Cómo vas a sacar Una reforma constitucional? Tu tiempo, venga Ahora sí De lo que estaba Estaba hablando De los pactos A mí hay una cosa Que yo creo Que deberíamos aprender Todos de una vez Los ciudadanos Y los políticos Y es que El voto No es patrimonio De nadie Quiero decir Esa idea De que Si yo voto A Ciudadanos Ciudadanos No puede pactar Con el PSOE Porque yo he votado A Ciudadanos Para que pacte Con el PP Es absurdo Si yo quiero Que gobierne el PP Tendré que votar Al Partido Popular Y si voto A Ciudadanos Voto a Ciudadanos Para que haga con mi voto Lo que estime oportuno De acuerdo con su Y si voto a Vox Voto a Vox Para que haga con mi voto Lo que estime oportuno Vox Y si voto a Podemos Pero esa idea que hay De que De que El voto Que va a Ciudadanos O a Vox Es del Partido Popular No ¿De quién se votó? ¿De quién se votó? ¿A quién has votado? ¿A quién lo recibe? De las personas Y para que lo recibe Mi voto es mío Y yo delego En quien quiero Daniel, muy brevemente Para terminar este Para Vox Es un fracaso Una decepción El no estar mañana En esa votación De la Constitución De las Cortes Bueno, nosotros Evidentemente Claro que queríamos estar allí No voy a decir lo contrario Por supuesto Pero nosotros No podemos valorarlo Como un fracaso Cuando hemos pasado En cuatro años De 5.000 votos En Castilla-La Mancha 75.000 votos En Castilla-La Mancha Y hemos estado A poco más de 2.000 votos De poder entrar en las Cortes Entonces bueno Nosotros lo valoramos Evidentemente No nos gusta el resultado Pues nos gustaría estar Pero nosotros Valoramos positivamente Porque la tendencia nuestra Es de menos a más Y creemos que siempre Es bueno en política Y si tú hubieras gobernado Castilla-La Mancha Porque eres el número de Vox Hubieras cambiado La ley electoral Para que físicamente Ese espacio que dice Guadalupe No esté tan vacío Siempre que vemos Con 33 diputados Hubieras tenido Pues Arrestos para hacerlo El ampliarlo Con tu mayoría absoluta Con mi mayoría absoluta Poner más diputados Hipotéticamente Cambiar la ley electoral De Castilla-La Mancha La que cambió Cospedal Sí, sí Cambiarla Estábamos hablando Del número de diputados La cambiarías Digo Estaban hablando Del número de diputados Sí, sí La cambiarías Hombre Nuestra idea No es nunca Aumentar el gasto político Pero creemos Que tiene que ser proporcional A la población Que tiene Aumentar Nosotros lo pedimos Nosotros lo pedimos Hace cuatro años Y lo hemos ido pidiendo Al Partido Socialista Progresivamente ¿Y se lo habéis pedido De ese acuerdo? Nosotros ya se lo pedimos Ahora al PSOE Ahora al PSOE Que nos habéis hablado Del 155 Que nosotros no hemos dejado De mantener Primero ese acuerdo Es un decálogo Que está publicado En nuestra página web Y dentro de la negociación Con las capitales De provincias ¿Ha entrado eso? A ver, es que nosotros Llevamos pidiendo Cambio de ley electoral Joder, macho ¿Ya puedo hablar? ¿Sí o no? Bien Nosotros llevamos Cuatro años pidiéndolo Y no lo vamos a dejar de pedir Ahora bien Nosotros no pedimos Solo un cambio De la ley electoral Lo que pedimos es que Tengamos por fin Un estatuto 2.0 Tenemos un estatuto Que está todavía Creo que somos De los pocos Estatutos de autonomía Nacionales Que no han tenido Una gran modificación ¿Tenemos? ¿El Instituto Cospedal? ¿De forma multilateral? No, pero hombre Pero no hemos tenido Todavía no tenemos Tenemos un estatuto Como lo han tenido Otras comunidades autónomas Actualizado y moderno Creemos que sí Que hay que hacer Ese cambio del estatuto Es lo que quería saber Y dentro de ese cambio El estatuto Se puede cambiar Efectivamente De ley electoral Muy breve Lamento discrepar Yo creo que no hay Que poner más diputados Yo creo que hay Políticos suficientes Para que tomen Las decisiones Que deben tomar Y se gobierne Esta comunidad Adecuadamente Pero si hablamos De modificar leyes Sería motivo De otro debate Me parece a mí Porque no solamente Había que modificar La ley del estatuto De autonomía De Castilla y Mancha Sino a nivel nacional Otras muchas leyes Que creo que están desfasadas Respecto Y ya termino Respecto a la constitución Mañana de las cortes Pues yo diría Que se va a cumplir la ley Que hay que cumplirla Que todo el pescado Está vendido Y que yo lo único Que pido A quien no va a gobernar Es que sea responsable En sus actos Y apoye lo que tenga que apoyar Y critique lo que tenga que criticar Guadalupe De forma muy breve A mí me parece vergonzoso Tener una Cámara de Representación Ciudadana Con 33 diputados Que además no pueden dedicarse En dedicación exclusiva A hacer política Que es para lo que les elegimos Pues todo dicho señores Maru perdóname Perdóname Le he pedido a mi realizador Que el sueldo El sueldo que lo sepan los ciudadanos Señores La indemnización La indemnización De un diputado De un diputado Que no está en gobierno Son 13.000 euros al año Eso es vergonzoso No llegan ni a los 900 Se tienen que dedicar A hacer política Que para eso les elegimos Yo en eso estoy de acuerdo No pueden estar A la gracia Del empresario de turno Que te deja ir a las cortes Porque te han elegido los ciudadanos No señor Elegimos a la gente Para que haga política Porque entendemos Que confiamos En los políticos electos Para que cambien la realidad Señores Vamos al tercer bloque Después de la publicidad Vamos a hablar De la situación Tiene muchas ganas De analizarlo Como periodista Iñaki y Errazkin Yo creo que todos Queremos hablar un poco De lo que va a pasar Con partidos Como el Partido Popular Es un monográfico Todo sobre la política De Castilla-La Mancha Pero También con Vox Es decir ¿Qué va a pasar con Podemos? Podemos está en una situación Inexistente No existe El partido En Castilla-La Mancha Después de la dimisión En bloque De toda la cúpula Del Partido Socialista Liderada Perdón De Podemos Deliderada Por José García Molina Se pidió una gestora Gestora que en este momento No está funcionando Tampoco en Podemos Porque al que se le pidió Al señor Echenique Pues el señor Pablo Iglesias Pues también le ha cambiado De Ha cambiado el ajedrez De las fichas Es decir Podemos Hoy En Castilla-La Mancha A día de hoy A 18 de julio de 2019 Es una incógnita Enseguida aquí Después de la publicidad Tercer bloque O tercera parte De este programa Muy intenso Porque hay que hablar mucho Estamos hablando mucho De Castilla-La Mancha De lo que han sido Las elecciones Y lo estamos haciendo Con seis personas Que tienen mucho que decir Que tienen mucho que reflexionar Y mucho análisis además Y se está viendo Nos estamos pasando Mucho de tiempo Por cierto Vuelvo a repetir No está el Partido Popular Yo Lo hemos pedido Desde la producción Del programa Que alguien tendría Que haber estado Hoy aquí Como es habitual En el Brasarillo Siempre contamos Con todos los partidos Con representación municipal Con representación provincial O incluso Autonómica también En este caso El Partido Popular Anda enfrascado Durante todo el día Y a estas horas También de la noche Eligiendo Quién van a ser Sus representantes En diputación También incluso En la negociación Para saber Quién va a estar En las cortes mañana Pero Nos hubiera gustado Y siempre Eso Pues no nos No nos agrada No nos agrada De todas formas Espero que la próxima semana Estén aquí Bueno Después de la hegemonía socialista En Castilla-La Mancha Que ha quedado muy patente En la primera parte De este braserillo ¿Cómo queda la oposición? ¿Quién va a ser cabeza De esa oposición En las cortes Y en la propia región? ¿Cómo queda El Partido Popular Después del batacazo Electoral Municipal y regional Que le ha arrebatado Ciudades de importancia Porque le queda gobernar Estrategias para no perder Alegre al conseguir Al conseguir algo de representación Por lo menos en un ayuntamiento Importante como Toledo Pero tampoco es para tirar cohetes El experimento Unidas Podemos Ha funcionado O ha pasado a mejor día Y Vox Aquí representado Después de muchas expectativas positivas De los mítines de Toledo Con una representación mínima Y sin presencia En el Parlamento regional Que antes le he preguntado A Daniel Arias Al igual que Podemos En esta ensalada política De los que no han ganado Frente a esa hegemonía Del reinado socialista En la región Y su influencia tan cómoda Con mayorías y muletas ¿Cómo queda la oposición? Iñaki-Raskin O mejor dicho ¿Cómo quedan todos los demás? Bueno En la parte que toca A Podemos Por cuyo partido Por ese partido He venido aquí yo muchas veces En representación del mismo A opinar Pues tengo que decir Que yo creo Que los compañeros y compañeras Que quedan en activo Que son muchos Y muchas Pues están abriendo las heridas Como es normal Y están intentando recomponer Pues lo que ha quedado Con todos los palos Del sombrajo por el suelo A mí me duele mucho este tema Y he venido como periodista Pero no me puedo quitar Mi parte interesada En este asunto Porque he estado 5 años Dedicándome exclusivamente a esto A lanzar para adelante un proyecto Yo sigo creyendo perfectamente En que el proyecto De Podemos Lo que es el proyecto político Que se lanzó En el año 2014 El 17 de enero Por cierto Yo entré el 16 de enero En Podemos La víspera El día anterior O sea que fíjate Si tengo trienios ya Pero ¿Qué sucede? Que Podemos Como cualquier otro partido Es un entrastracto Hay que ir a las personas Que lo rigen Y que lo gobiernan En cada uno De los estamentos En este caso A nivel geográfico Pues no es lo mismo El ámbito estatal Que los ámbitos municipales O en este caso Los regionales Ha habido varones Que han hecho las cosas bien Y varones que han hecho las cosas mal Ha habido Enfrentamientos A ciertos niveles Que han impedido Una coherencia política Respecto al proyecto primitivo Que quería ser heredero Del 15M Todo eso yo creo Que es válido Y que hay que retomarlo En algún momento Porque lo haga quien lo haga Yo creo que esa es la parte Razonable de todo esto Es decir Hay que sacar adelante Proyectos políticos ¿Dónde ha estado el problema aquí? El problema Que aquí ha habido Y yo no me voy a remitir A los cuatro años pasados De la legislatura Sino a los últimos meses El problema que ha habido Es que Ha habido una dirección Que ha salido huyendo Sin dar explicaciones A las bases A mí que la gente dimita Cuando hace las cosas mal Yo soy el primero Si hago algo mal Dimito Claro que sí Porque no lo voy a hacer Es que es la obligación De cualquier persona Que se dedica a la política Pero claro Lo primero que tienes que hacer Antes de dimitir Es dar explicaciones A las bases que te han puesto ahí Porque si no En vez de dimitir Lo que estás haciendo es huir Esa es la clave Y lo que diferencia Una dimisión de una huida Yo creo que nadie En Podemos En Castilla-La Mancha Se merece lo que ha pasado Nadie Ha habido Una dirección No sé si sabéis Cómo funciona Toda esta estructura Hay una ejecutiva Que se llama Consejo de Coordinación El Consejo de Coordinación Es la ejecutiva Que es la que está dentro De un Consejo Ciudadano Que se supone Que es la que toma Las decisiones amplias Y luego está la Asamblea Como en todos los sitios La Asamblea es la que decide Pero eso es en última instancia Y se convoca Una vez cada muchísimo tiempo En el día a día Lo que funciona Es el Consejo Ciudadano ¿Qué ha sucedido? Que dentro del Consejo de Coordinación Que se supone Que es la ejecutiva No era todo el Consejo de Coordinación Sino tres o cuatro personas Las que tomaban decisiones Y han dimitido en bloque A propuesta de estas tres o cuatro personas Todo el Consejo Ciudadano Dejando al Consejo Perdón Todo el Consejo de Coordinación Dejando al Consejo Ciudadano Desarmado Es decir Lo han dejado sin quórum Es decir Ha desaparecido La estructura Y efectivamente Han reclamado de una gestora ¿Pero qué han hecho? Que al haber hecho Esa jugarreta Porque lo es No hay gestora Es una jugarreta No es que no haya gestora No existe Es que no hay nada No hay nada Porque como Y ahora voy a hablar No hay un teléfono de llamar No es que todo lo que acaban de decir Se resume en un tuit señores Un tuit que dice Que fue exactamente ¿Qué día? Pues fue al día siguiente De la huila La cobardía e indignidad Que he visto en Castilla-La Mancha Me ha sorprendido Hundir el barco Y llevárselo a salvavidas Así no se puede Y esto lo escribió Iñaki Errazquil Que lo ha publicado Varios medios de comunicación Entre el digital Castilla-La Mancha Se creó cierta polémica Con este tuit Yo creo que ha resumido En ese tuit está todo Pero no existe Una frase primera Que decía Con todos los años que tengo Y todo lo que ya he experimentado En mi vida Esto me ha sorprendido Pero Podemos no existe Hoy en Castilla-La Mancha Claro que existe 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 En Castilla-La Mancha Y hay municipios ¿A quién voy a llamar? Hay municipios que tienen Sus alcaldes incluso ¿No? ¿Quién preside Podemos? ¿Quién dirige Podemos? No existe esa estructura No existe esa estructura Y ese es el problema Y ahora va a haber que retomarlo ¿Cómo se va a hacer? Pues con mucha buena fe Con mucha buena intención Y con mucho buenismo En todos los sentidos Porque nos han dejado Agarrados a la brocha A todos los que somos Personas militantes Ya no hablo ahora Como cargo de nada Porque aquí ya no hay cargos de nada Pero ¿Cómo se retoma esto? Pues se retoma Intentando Ya digo Recomponer Un jarrón roto Y es complicado ¿La campaña electoral Que hiciste contra Emiliano García Page Fue acertada? Yo pienso que ¿De tu punto de vista? Yo pienso que no Y entre otras cosas Pero no por nada Sino porque la propia Junta electoral Que en un principio Bueno pues Dijo que Aceptó Como si se hace una denuncia Pues se va a hacer un expediente Y eso Más adelante Pero yo creo Que no fue a aceptar Según mucha gente Sobre todo Que es que además de eso Es que eso tuvo unas consecuencias Porque se presentó Un expediente Con lo cual Se le abrió un expediente A la propia directora De la televisión pública No sé si sabéis la historia Y en eso desde luego No estoy de acuerdo Vale Iñaki Vamos a ver ¿Qué opinan de Podemos? Luego del PP Y luego de Vox Y también de Ciudadanos Incluso habrá que Porque estáis todos en la oposición ¿Empezamos por Podemos? ¿Qué crees? ¿La historia Esta historia Interminable ¿Ha acabado o no acabado? Dios me libre Bastante tengo con mi casa Como para meterme En la de los demás Ha hecho una buena evolución Una buena evaluación ¿Qué ha pasado con Podemos? No lo sé Pero yo me quedo Con la evaluación Que ha hecho alguien de dentro Que va a ser mucho mejor Que la que yo haga Que tengo mucha menos información Que él Guillermo Bien Podemos Yo como espectador Y analista De lo que veo Y observo Las cosas Nunca suceden Porque suceden Sino siempre Hay causas Hay causas Entonces Si analizamos la situación A nivel nacional Pues lógicamente Yo creo que se han cometido Un montón de errores Bajo mi punto de vista Luego hablaré de Castilla-La Mancha Incoherencias Por la cúpula Dirigente De Podemos La que queda La que queda Es decir Que son dos El casoplón De Galapagar Las declaraciones Sobre Amancio Ortega Las peleas Entre Entre Pablo Y Errejón De Casas Esto ha supuesto Una desilusión En el potencial Electorado Impresionante Y aquí en Castilla-La Mancha Pues más o menos Yo hago el siguiente análisis García Page Como es listo Pues para buscar Una estabilidad Nombró al señor García Molina Vicepresidente Le puso un coche oficial Y viva la madre superior No ha tenido coche oficial Te lo digo Si no le ha tenido Ha tenido un buen sueldo Y muchos asesores Entre los dos diputados De Podemos Parece ser que no se hablaban Y claro Y si a eso añadimos Lo que acaba de decir Pues miel sobre hojuelas Vox ¿Qué dice Vox Sobre la situación de Podemos? Luego vamos a analizar a los demás Yo soy pudoroso Muy pudoroso A la hora de hablar internamente De un partido Porque Primero porque la información Que uno tiene No es nunca la buena O sea El que mejor lo sabe Es el que está dentro Lo que nosotros hemos visto Desde fuera Es lo que justo Apuntaba ahora mismo Y es que gente Que estaba Ocupando cargos del partido Pues entre ellos No había afinidad O incluso no había Buen ambiente No se hablaban Como decíamos ahora No se llevaban bien Ha habido Problemas a la hora De elegir en primarias Ha habido Dentro del partido Incluso denuncias Cuando eso pasa Y lo repito Con mucho pudor Yo no Pero cuando eso pasa En cualquier partido No hay estabilidad Para que haya resultado ¿Qué pasa en todos los partidos? En todos Bueno, hay algunos Más que otros El partido Últimamente vive En gran menor medida Viven una luna de miel Absoluta Pero para que haya Un buen resultado Tiene que haber unión Tiene que haber cohesión Y todo el mundo Remar en la misma dirección Porque la pasan vos Ha pasado en ciudadanos Ha pasado en todas partes Pasan todos los partidos Javier Semprún ¿Podemos? Yo sí Si recuerdas Hace dos O pudimos O pudimos Si recuerdas Hace dos semanas Yo decía Que cuando alguien Pierde unas elecciones Tiene que poner su cargo A disposición del partido Y luego ya El partido Decidir Qué hace o no hace Hablamos Y a mí lo que me extraña Es Realmente Creo que tienes razón Que Molina Tenía que haber puesto Su cargo a disposición Del consejo Y dimitir De vicepresidente Bueno Da igual Si le quedaban Dos telediarios Eso da igual Porque el gobierno Sigue Está en funciones Y él puede seguir Pero Lo lógico Es decir Pongo mi cargo A disposición del partido Reunir al consejo Reunir a la asamblea Dar explicaciones Analizar qué ha pasado Si no das la cara Ante los tuyos ¿Cómo vas a tirar? Pero a mí Lo que me parece Lo que me llama la atención Ahora es ¿Qué va a pasar Con Izquierda Unida? ¿Va Izquierda Unida A fagocitar Lo que queda de Podemos? ¿Tú qué crees? Es que la izquierda Es muy cainita Sobre todo La izquierda A la izquierda De la izquierda Es muy cainita Entonces Es muy difícil Tú fíjate Que hay una confusión Que yo ya no era capaz De interpretar Pueblo a pueblo Si estaban Izquierda Unida Y Podemos Y ese era Podemos y Unidos Podemos Que había pasado en Toledo Si se llevan aquí mal ¿Quién ha ganado Mota del Cuervo? Si ha ganado Jacobo por Izquierda Unida O han ganado Todos juntos Es decir El elector También necesita Referencias claras Guadalupe Perdona Javier Vamos rápidamente Porque vamos a dar Una ronda De Izquierda Unida Que tú tienes Información sobre eso Pero luego vamos a dar Una sobre el Partido Popular También Guadalupe Podemos Si yo creo que Los ciudadanos Han decidido Donde colocar Cada partido Y cada uno Es fruto De Cada partido Tiene que asumir Las consecuencias De lo que se ha hecho Es verdad Que ha tenido Una época De turbulencia Nosotros también La tuvimos Evidentemente Pero Hay algo Que no comparto Que se ha dicho Que los partidos Son un ente abstracto Los partidos No son un ente abstracto Y los partidos Están formados Por personas Y las personas Pues se renuevan Y tienen que asumir La responsabilidad Y tienen que saber Dar explicaciones Y bueno Nosotros hemos pasado También nuestras Nuestras turbulencias Y evidentemente Bueno pues Un partido De 140 años No es fácil Mantenerlo 140 años Asumiendo responsabilidades Con sus valles Sus picos Y su Víctima de sus errores Podemos Yo creo que ha sido Víctima de los errores Y víctima además De esa relación Caudillista Con El máximo responsable Del partido Y en el que Otros han pagado Las consecuencias Pero ellos nunca Han asumido La responsabilidad Entonces Ahí se da Una contradicción Muy grande Con respecto A lo que era La ideología General del partido Pero hay algo Que me ha llamado Mucho la atención Y es Que una vez Que Podemos Ha podido entrar En algunas instituciones Como ha sido el caso De entrar en el gobierno Castilla-La Mancha Yo entiendo Que se asuman Las consecuencias De un mal resultado electoral Y que se digan Que se disuelve El consejo Y demás Pero lo que no puedo entender Es el abandono institucional Porque cuando tú asumes La responsabilidad De formar parte De un gobierno Uno puede dimitir De la responsabilidad Del partido Pero la responsabilidad Institucional Ya que queda Tan poco De estar presente En la institución En la que te han nombrado Y te han nombrado Un presidente Yo creo que hay que acudir Hay que acudir Déjame que termine Hay que acudir Hay que ser responsable Y si eres consejero O eres consejero Para acudir A los actos No solamente De los consejos De gobierno Sino que el día De Castilla-La Mancha A mí Sinceramente No entendí No entendí Por qué Los dos consejeros De Podemos No estuvieron El día de Castilla-La Mancha Para lo bueno Y para lo malo Porque ha habido situaciones En las que se ha perdido El gobierno Pero el gobierno Que salía Estuvo ahí Dando la cara Altos cargos Tanto el PSOE Como el PP Siempre han dicho De Castilla-La Mancha Decían que Yo creo que Bueno decían Creemos que Podemos No ha tenido Esa altura de mirar De saber Cómo se gobierna Postureo Gente nueva Novata Todo eso Pero luego Jesús La relación interna Con Izquierda Unida Claro Que quizá desde fuera No sabemos analizar bien Cuál es la realidad Del caos interior O de Si no caos Por lo menos Un cierto Bueno Una situación Un tanto extraña Vista desde fuera De la relación Con Izquierda Unida Porque ha habido Sitios en los que Yo creo que Se podía haber llegado A acuerdos De Izquierda Unida Con Podemos Unidas Podemos Ganemos O con el nombre Que haya sido Y yo creo que ha sido Que ha sido La discrepancia Incluso dentro De Izquierda Unida Con Podemos Y Podemos Con Izquierda Unida Y muchos sitios Entre las personas Que componen esos grupos Señores tengo que cortar Tengo que cortar Es que no tenemos tiempo Es que no nos queda nada Vamos a ver Iñaki Dentro de Vamos Dice Guadalupe Izquierda Ganemos Izquierda Unida Que ya no está Unida O si no lo se Preguntaba Javier Que va a pasar Con Ganemos Toledo Con Ganemos Talabaca Ha habido Implosión Explosión De todo esto De la izquierda Explotillo Como dicen en mi pueblo Explosiones hasta dentro Es decir Que os ha pasado Que ha pasado A la izquierda Hay algo que ha dicho Guadalupe Que ha tenido mucho que ver En todo lo que ha pasado después Que ha sido La política de confluencias La política de confluencias Ha sido uno de los detonantes De lo que ha pasado Porque se ha hecho mal De prisa y corriendo El experimento Unidas Podemos Fuera Eso no ha funcionado No digo Unidas Podemos Tiene 41 No sé cuántos diputados En Madrid Cuidado con Unidas Podemos No me refiero A ese ámbito Me refiero al regional A Castilla-La Mancha En Castilla-La Mancha Esto ha sido una merienda Una merienda Y además mal hecha Es decir Se ha organizado mal todo Y antes Estoy hablando hoy Mucho de Spin Doctor ¿Quién ha gobernado? ¿Quién ha gobernado En la sombra Digamos Esa vicepresidencia? ¿Quién? Porque igual no ha sido Quien parece Porque esos Spin Doctor Que digo yo Que están por ahí A veces los Spin Doctor Pintan mucho más Y Javier Que es lo que sabe De lo que hablo Sabe mucho más Y pintan mucho más Que la persona Que aparece de maniquí Que puede ser un pisa verde U otro Pero que al final Es pura imagen Pero detrás de la imagen Hay cabezas pensantes Y a veces las cabezas pensantes ¿Pero de aquí de Castilla-La Mancha? Mira, yo hablo Y luego el que quiera Que entienda Convivían entre nosotros Entonces, yo lo que digo Es lo que es siguiente Que a veces pasan Cosas como las que han pasado Que personas que están En un partido Se pasan a otro Y ya uno no sabe Si es que ha sido converso O es que está en comisión de servicio No sé si me explico Entonces, claro Digo esto Porque a veces Pasa Que uno está participando De una cosa Porque le han dicho Que esa es la correcta Y poco a poco Está diciendo Jorín, que me han dicho Que vamos a la playa Y cada vez estoy más arriba En el monte Y esto algo no cuadra Guillermo, ¿qué le pasa al PP? Después de todo esto ¿Qué le va a pasar al Partido Popular? Porque ya he dicho Hay alcaldes Hay figuras Hay Atentos, atentos Ya se están oyendo Voces discordantes A ver Gente que no va a estar En la diputación Tampoco va a tener representación La que quería En las cortes de Castilla-La Mancha Yo voy a decir una perogrullada Al PP le ha pasado Que ha perdido las elecciones Vale, de acuerdo ¿Y por qué las ha perdido? ¿Y por qué las ha perdido? Pues lógicamente Porque ha cometido error ¿Qué tienes que hacer? Tú como profesor De ciencias políticas Emérito ¿Qué tiene que hacer el PP ahora? Pues yo creo que el PP Tiene que hacer una profunda reflexión Como el Real Madrid De lo que le ha pasado Y por qué le ha pasado Pregunto ¿Cambiar de entrenador? Pues Hombre Yo no quiero dar consejos a nadie Pero Yo creo que hay que renovar el banquillo Vox ¿Qué piensas del PP? Bueno Daniel Derechita cobarde Nosotros 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 le hemos dicho ¿Cómo ha quedado Pepe a tu juicio de Castilla-La Mancha? Cuando uno ¿Cómo ha quedado? Sí, no, no Sabemos cómo ha quedado Pero tengo que decirte Vamos a ver ¿Tu reflexión cuál es? Sí, la reflexión nuestra Y la mía personal Es la siguiente Evidentemente Que nosotros le hemos llamado Derecha cobarde Y es que el Partido Popular Ha traicionado Las ideas De la gente Que la había votado Desde Mariano Rajoy Y eso va en cadena Y eso al final Es que es en clave nacional Llega a clave autonómica Y llega a clave municipal Y lo que le ha pasado Simplemente Es que ahora mismo El Partido Popular Como bien ha dicho Tiene que aclararse las ideas Y ver hacia dónde tira Señores Vamos a los 15 últimos minutos Del programa Después de la publicidad Vamos a dejarles luego Que opinen Saber también Sobre el Partido Popular A nivel De su situación A nivel De Ellos Evidentemente Van a seguir luchando Durante cuatro años Van a intentar hacer Toda la oposición Como ciudadanos también Vamos a ver qué opinan Y luego ya vamos a dedicar A la investidura De Pedro Sánchez Los últimos minutos De este programa Porque estamos también A punto de saber Si vamos a ir a las elecciones La presión de Pedro Sánchez Para que PP y Ciudadanos Se abstengan En el Congreso De los Diputados Aorillando un poquito A Esquerra Republicana Bueno Esta es la cosa No se lo pierdan Vamos a terminar ya En esta recta final Vamos a hacer Como decimos También la valoración Deben de hacer una valoración Guadalupe Martín Sobre cómo quedan Los que no han ganado Es muy sencillo La situación política O el mago político A la derecha E incluso a la izquierda De la izquierda Del Partido Socialista De Castilla La Mancha Y hablamos de Izquierda Unida Hemos hablado Hemos hecho la reflexión Sobre Podemos Guadalupe Pero bueno Ahí están también El Partido Popular Y esa implosión de la izquierda Y esa implosión de la izquierda Así en líneas generales Sí, yo creo que al Partido Popular Le falta todavía Hacer la digestión De los resultados reales Que ha habido Porque parece como que todavía No se lo creen Y eso supone Tener que hacer Ajustes Lógicamente De cara a los ciudadanos Y de asumir responsabilidades Pero también hay que hacer Muchísimos ajustes dentro Y todavía como que no Como que no lo digieren Y además nos estamos encontrando Pues incongruencias No solamente de gente Que decide Que ha llegado el momento De abandonar el barco Porque no están de acuerdo Con esa línea dura Que se ha impuesto Por la actual dirección Que evidentemente Se ha radicalizado Porque veía que le mordían Por todos los flancos Y entonces El Cabeza Visible Decide que se radicaliza Hacia más a la derecha Y no le dio buen resultado Y ahí está La cifra De las elecciones generales Pero además Estamos viendo detalles Que cuando va juntando detalles Dices Dios mío Lo que todavía me queda por ver A mí me ha chocado mucho ver Por ejemplo Que en esos ajustes internos Que hay que hacer Dada la nueva situación económica A la que se tiene que ajustar el PP Ver a Arturo García Tizón Defendiendo a los trabajadores A mí eso Reconozco que me tiene Todavía un poco chocada Porque no sé Si como político Arturo García Tizón Tiene la memoria Tan sumamente frágil De no acordarse De qué fue lo que hizo él Con los trabajadores De la diputación Que despidió Y ahora sale En defensa de los trabajadores Del Partido Popular Porque no se les reconoce Su antigüedad Y sus derechos Entonces Pongo esto de ejemplo Pero que se puede aplicar A muchísimas cosas Pero yo creo que El Partido Popular Tiene que hacer Una reflexión importante Ha hecho una pizca De reflexión En el sentido De que ha suavizado Un poco su postura De cara a las autonómicas Y a las municipales Pero ahí está también El resultado Y el batacazo Que se han dado Y yo creo Que el Partido Popular Muchos Muchos militantes Y personas Perfectamente Con gran nivel de cordura Que aunque sean Su pensamiento Sea de derechas Estaban en el Partido Popular Se han encontrado Con un partido Que se ha radicalizado Y que ellos entienden Que no se merecen Alejandro Yo no sé lo que tienen Que hacer por dentro Y Dios me libre De darle un consejo Al Partido Popular Para que mejore Porque te puede tocar A ti mañana Dentro de unos años No, no, no No porque me toque Sino que allí Allá cada cual Claro Pero sí que hago Dos peticiones En ejercicio También de coherencia Estoy viviendo Un Partido Popular Sobre todo Claro El Partido Popular Se ha olvidado Que hace cuatro años Ojo Nosotros no hemos Hecho un apoyo masivo Al PSOE Como he dicho Estamos en un entorno A un 60-40 En las localidades Y aún así El Partido Popular Se lo ha tomado Con un ejercicio De juliganismo Que es lo mismo Que ellos criticaban A alguna parte del PSOE Y criticaban a Podemos En su día Cuando el Partido Popular Pone pancartas En el Casar En Guadalajara Llama a ocupar Las sedes En Albacete Intenta intimidar A nuestros concejales Está haciendo ejercicio De juliganismo Que yo critiqué En Podemos Critiqué en el PSOE Y que evidentemente Critico en el Partido Popular Y en segundo lugar A mí sí que me gustaría Ha pasado algo En Guadalajara Que yo lo critiqué Con Carmena Cuando dijo Que si ella no ganaba Se iba Lo critico En el alcalde Del Partido Popular El que era alcalde Del Partido Popular De Guadalajara Que ha perdido las elecciones Y se ha ido Al Senado Entonces él ha dejado El acta O sea aquí Si pierdo me voy A mí lo que me gustaría Es que Paco Núñez No se vaya A ver si nos va a hacer Ha sido Carmena Antonio Román Y ahora va a ser Paco Núñez A mí lo que me gustaría Es ver Nosotros estaremos En la oposición Vamos a hacer Todo lo posible Por liderar esa oposición Ya que nosotros Todavía tenemos Un sentido de liderazgo Que el Partido Popular Lo tiene que buscar Pero sí que me gustaría Que Paco Núñez Estuviera ahí Haciendo oposición Y ya veremos Una petición Repito Me hubiera gustado Nos hubiera gustado Y a ustedes también Que hubiera estado El Partido Popular Pero están todos O parece ser que no había Nadie que pudiera hoy Venir al Brasilillo Iñaki Rasky A mí hay una cosa Que me llama la atención Tanto de Paco Núñez Como del propio Pablo Casado Que es Que parece que vienen De una promoción Digo porque son A la misma edad Creo que Paco Núñez Son amigos 34 años 36 36 Bueno se ha crecido En dos años 36 Si tiene 36 Y el otro Tal vez va a andar parecido Estamos hablando De un modo nuevo De hacer política De un modo nuevo De hacer Yo creo Mala política Porque Los viejos Tenemos una cosa Que bueno Será Los mayores Una mejor mayor Déjame que yo me llame Viejo a mí mismo Yo soy viejo Creo que voy a hacer Viejo uno Pero no No viejo uno Para nada Viejo a secas No fastidies Pero quiero decir Teníamos una cosa Que se llama honor Parece una tontería Pero te estoy mirando a ti Porque tú también andas ahí En la quinta No sé que años tienes Sí 38 Pero quiero decir Eso del honor Y de Parece cosas Como tú dices Viejunes La lealtad Sin embargo La lealtad El no dejar a la gente Abandonada El acepte responsable De las cosas que hace Todas esas cosas Yo creo que tienen Pues yo creo que son valores Que habría que conservar Y aquí entra una gente joven Que no tengo nada en contra La gente joven Ojalá yo fuera joven ahora Sabiendo lo que sea ahora También te digo Pero claro Son de una promoción Que son Les clarifica O les define Una palabra Que voy a decir claramente Que es la prepotencia Yo creo que hay Mucha dosis de prepotencia En ese tipo de gente Y esas cosas Tienen luego consecuencias Y fíjate Quién soy yo Para hablar de consecuencias Porque también yo creo Que parte de lo que ha sucedido Ha sido producto De la prepotencia En el partido Podemos Pero en el caso concreto Del partido popular Se están labrando La ruina Más absoluta Si siguen por esa vía Señores Guárdense un minuto Solo un minuto Para hablar de algo Que Un minuto Un minuto de silencio No De palabras De reflexiones Porque señoras y señores Estamos en plenas negociaciones Para formar gobierno En España Hoy las noticias Hablan de cierta presión De Pedro Sánchez Poniendo fecha A la investidura El presidente de Funciones Insiste en que Se abstengan PP y Ciudadanos Y orilla La posibilidad abierta La semana pasada Sobre una posible abstención De Esquerra Republicana Ya es un clamor Porque lo repiten Muchos Sus colaboradores Que Pedro Sánchez Se someterá a la investidura Con apoyos O sin ellos Que no va a implorar nada Creo que es consciente Que llevamos mucho tiempo Ya sin gobierno O que el personal Quiere tranquilidad El pueblo Quiere tranquilidad Y por lo tanto No va a retrasar la votación Para ser elegido presidente Aunque sepa que no cuenta Con el respaldo necesario Se va a poner fecha Para su reelección Ya en breve Y el resultado final Será la responsabilidad Según ellos dicen De la IDES Del Partido Socialista De la decisión Que adopte cada grupo Por tanto Si Sánchez no tiene Los votos necesarios Bien Y si no Pues adelante también Y nada de las Ocurrencia de Pablo Iglesias De gobierno de coalición Ni de cooperación Guillermo Muñoz Flores Es verdad Que se puede interpretar Todo esto Como un acto de presión Para que todos los partidos Del Congreso Sean conscientes De que Si no hay acuerdo De investidura Podría haber nuevos Comicios Elecciones Otra vez ¿No? Sí Vamos a ver Yo el análisis Que hago es el siguiente A Pedro Sánchez Y digo A Pedro Sánchez Se le ha olvidado A ciertas cosas Es decir Pedro Sánchez Tuvo que ser Desbalcado De la Secretaría General Del Partido Socialista Para que el Partido Socialista Se abstuviese Y nombrar presidente A Mariano Rajoy Y ahora hay una campaña A favor De presionar Al Partido Popular Y al Partido Ciudadanos Para que apoyen A Pedro Sánchez Pedro Sánchez Decía No Es no Que parte del no No entiende Claro Entonces Eso mismo Se le está volviendo A sí mismo A él En contra Sí Porque Claro ¿Cuándo apoyó El Partido Socialista La investidura De Rajoy? Cuando Pedro Sánchez Ya no estaba De secretario general Sino que estaba presidido Por una gestora Y creo que Actuaron con un buen criterio Pero claro Ahora no vengas A exigir lo que tú no hiciste ¿Qué palpito tienes entonces? ¿Qué va a ocurrir? Pues puede ocurrir Que Lleguemos a segundas elecciones Porque a Pedro Al Partido De Pedro Sánchez Ahora Puede ser Que le interesasen Unas nuevas elecciones ¿Y Daniel? Bueno El partido de Pedro Sánchez Es el Partido Socialista Porque le eligieron Se presentó a unas primarias Y le eligieron Bueno Iñaki me ha mirado a mí Cuando ha hecho todo eso Pero yo sé que no lo decía por mí Yo lo decía Me ha mirado por la edad Creo ¿No? Yo probaría las cosas Pero si quieres las en tu edad Por la edad Venga Venga Creo que no me dé más propotente a mí Quiero decir No lo sé Bueno Si no que lo aclare luego Que va a ser en breve Parece ser Bueno ¿O no? Vamos a ver Yo creo que a Pedro Sánchez No le importaría En una repetición de elecciones Él cree que en una repetición de elecciones No le iría nada mal Le iría mejor de lo que le ha ido Creo que él se presenta a la investidura Para no bloquear la situación Para presentarse así De esa manera Y si consigue algún apoyo O alguna abstención Bien Si no la consigue Iremos a elecciones otra vez Yo creo que Que él cree que el tiempo juega a su favor ¿Y qué crees que van a pensar los españoles? De todo esto Los españoles están hartos Bueno, a mí me pillan No lo que van a pensar Lo piensan ya Pero es que me voy para Portugal De Badajoz para Portugal Están hartos y es normal Alejandro Yo creo que tenemos un grave problema en política Y me amparo un poco también las palabras que ha dicho Iñaki Que comparto en un alto porcentaje Y es que se dicen tantas burradas Al cabo del día A los oponentes políticos Que claro, ahora toca tragárselas Es decir Los señores de Te digo frases como la derechita cobarde El trifachito Todas estas chorradas Que lo que hacen es insultar A la otra persona A los cordones sanitarios Que el cordón sanitario es algo que tampoco llego yo A entender O sea, todo este tipo No, pero es que este tipo de terminología Extraña Lo que hace es que Oye, estamos en un campo Donde hay cinco partidos Donde va a haber que sentarse a negociar sí o sí Con lo cual Toda esa terminología Te la tienes que comer Claro Yo a los compañeros del Partido Socialista En las primeras cosas que les dije Digo, coño ¿Queréis llegar a un acuerdo con el trifachito? Eso, cuidado Porque os puede convertir en trifachito a vosotros también Y ya somos cuatrifachitas Lo digo por el PSOE Lo digo por otros Ahora mismo el partido Eso lo digo como base Es decir, yo pedir No, no, por favor O sea, yo pediría Que cambiáramos esa beligerancia Y esa terminología beligerante Porque nos vemos obligados a hablar Y a dialogar entre nosotros Entonces, yo eso es una solicitud que hago Lo segundo Al nivel de Pedro Sánchez Nosotros ya dijimos claramente Que con Sánchez no teníamos nada en común Mientras Sánchez estuviera Haciendo guiños a los nacionalistas Haciendo guiños a los independentistas No dejando claro Si iba a conceder el indulto a los golpistas Mientras la gente del PSOE del País Vasco Con muchos compañeros revolviéndose en sus tumbas Se hacía fotos con Otegi Y con los señores de Bildu Que nosotros en eso no íbamos a entrar En ese tipo de política de Pedro Sánchez No íbamos a entrar Ahora dicen, hombre Que se abstenga Ciudadanos Claro Ahora se abstiene Ciudadanos ¿Y qué ocurre? Que cuando el señor Sánchez suba los impuestos O cuando hable de España plurinacional O cuando indulte a los golpistas El culpable que va a ser Ciudadanos No, no, hombre Que cada partido y que cada palo Entre comillas aguante su vela Un minuto, un minuto Guadalupe Tú que has sido diputada Y has vivido eso Bueno, yo me ha tocado vivirlo Me ha tocado sufrirlo Y por puro acto de convicción Y de coherencia Debo mantener Y no me duelen prendas en reconocerlo A pesar de todo lo que Bueno, yo sufrí insultos Sufrí amenazas Sufrí, bueno Absolutamente de todo Porque creo que la gestora del partido Cuando tomó la decisión De que nos debíamos abstener Para facilitar que gobernara Mariano Rajoy Eso no significa que compartiéramos Ni muchísimo menos las políticas de Mariano Rajoy Sino que fue un acto de responsabilidad Y ese acto de responsabilidad Nos costó mucho y muy caro Yo lo he asumido Yo debo decir Que han sido las semanas más duras Que me ha tocado vivir en política Porque no me esperaba ni muchísimo menos Que incluso compañeros del propio partido No me duele prendas tampoco decirlo Recurrieron a los Bueno, pues a las expresiones más duras Yo me esperaba oír determinadas expresiones De gente que es su adversario político Y que está en el otro extremo Pero desde dentro no Y yo creo que por coherencia política Ahora Se debe pedir Que otras fuerzas Se abstengan para facilitar el gobierno Que de forma responsable Debe encabezar Pedro Sánchez Que ha sido la fuerza política más votada Y creo que una repetición de elecciones Los ciudadanos no la verían bien Aún así Aún así Miedo a enfrentarse a unas nuevas elecciones Ninguno Javier, concluye El mismo argumento vale también Para Ciudadanos y para el Partido Popular Los que pidieron Al Partido Socialista Que se abstuviera Ahora por coherencia Por la misma coherencia Con la que Pedro Sánchez No debe pedirlo Pero ellos deben contemplarlo Porque los dos Tienen que tener el mismo ejercicio De coherencia O de incoherencia Y sobre la posibilidad De que Abstenerse Para evitar Precisamente Que el gobierno de España Tenga que depender Del chantaje Permanente De Bildu Y de los estos Os haría corresponsables De las cosas Que para eso está la negociación Es decir Es que precisamente Y tú Que eres ejemplo De haber negociado Y que te sientas y negocias Es tan fácil Como sentarse y decir Mira Yo Mi objetivo es este Tal No estamos dispuestos A trabajar con esto Con esto Con esto Y con esto Hay acuerdo O no Pero negarse Al acuerdo Por sistema Compartido moderado El tiempo El tiempo lo dirá Pero Todo me parece indicar O todas las informaciones Que me llegan Es que esto es ruido Político Es ruido mediático Que el señor Sánchez Ya tiene visto Lo que quiere hacer Y no necesita Ni a Ciudadanos Ni al Partido Popular Y si no Al tiempo lo va a hacer Y lo va a hacer con Pablo Iglesias No salía solo No salía solo Con Ciudadanos Es que no ha habido Igual que aquí El Partido Popular No ha dialogado Absolutamente nada Quizá el Partido Socialista De Sánchez No ha abierto Ninguna vía de diálogo Con Ciudadanos Ni con Partido Popular Te lleva a los patios Solo quiero hacer una puntualización Porque se nos ha olvidado una cosa Tenemos una persona En Castilla-La Mancha Que ha salido elegida Eurodiputada Es la única que hay en Castilla-La Mancha Que es Cristina Maestre Compañera y amiga mía No sale Aguilar Es de Cuenca Ah, es de Cuenca De Vox Claro, yo sé Como tengo el Toledo-Centrismo Ah, lo ves, lo ves Lo ves El asunto es que Cristina Maestre Que tampoco es el porcierto de Toledo Ha salido Eurodiputada Y yo estoy encantado Porque es compañera Del Consejo de Administración De la Radio-Televisión Pública De Castilla-La Mancha Era Porque tuvo que dimitir Por cuestiones de... Tú sigues ahí además, ¿no? Yo sigo Porque todavía no me puedo ir Hasta que no termine Vale Que nos alegramos Que tengamos a una Castilla-La Mancha Simplemente que espero Que defienda de verdad Que lo defienda Señores, estamos fuera No hagamos conversaciones Yo os ruego de verdad Que la próxima vez Pues el tiempo le podamos disfrutar mejor O que podáis disfrutar todo el tiempo Porque es que ha habido gente aquí hoy Que, bueno, se ha llevado la palma Pero he dicho Aquí está la estrella Pero claro Tú preguntas yo respondo Si quieres me preguntas Y te respondo como nosílamos Buenas noches, ahora sí Iñaki Muchísimas gracias por estar con nosotros Un placer tenerte aquí Guillermo, gracias por este estreno Y te esperamos pronto Gracias a ti Gracias, buenas noches Javier, muchísimas gracias Y por la dama hay que terminar Muchísimas gracias, Guadalupe Muchas gracias y buenas noches Y hasta aquí el penúltimo programa De la temporada de este Braserillo Volveremos en siete días Para analizar toda la actualidad Lo que pasa a nuestro alrededor A su alrededor Y está su televisión más cercana Hasta dentro de siete días Que sean felices Gracias, Guadalupe Gracias, Guadalupe Gracias, Guadalupe Gracias, Guadalupe Gracias, Guadalupe Gracias, Guadalupe